Ojo, cuidado con la hermandad oscura, eh Ojo, cuidado Meridia desprecia a los no muertos, pone ahí Hola, nórdicos e imperiales, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien Sobre todo de los imperiales, porque estamos en la capital de Skyrim Estamos en soledad, y soledad ahora mismo está más que tomada por el imperio Así que, bueno, es de noche, nos subimos aquí para ver un poquito y contemplar las vistas El problema es que es de noche, y aparte, bueno, no hay mucha claridad Así que, bueno, es lo que tiene la noche también, ¿no? En fin, pero que hay brumas, así que está ahí las nubes y todo el rollo Y no se llega a ver del todo Vamos a ver qué tenemos por aquí Vamos a hablar con los habitantes Y, ya que estamos hablando de ver Vamos a ver bien, ¿no? Hola He oído que van a reorganizar la guardia del alba Son una especie de cazavampiros que operan en un viejo fuerte próximo a Riften Quizá me una a ellos Vale, no me rayes, ¿vale? Noster, ojo de águila Este antes quería una moneda ¿Han asesinado a alguien en Riften? No hay buena cuantas veces Sí Me he enterado Quizá te convenga replanteártelo Estás malgastando tu vida trabajando en ese bar Desperdicias, oportunidades Yarin, Ra Parece que acabas de llegar Yo también soy nuevo Podríamos ser amigos Eh... ¿Estás de paso por soledad? Puede que te interese ganar algo de oro fácil Ojo, ¿eh? Ojo ¿Qué has pensado? Es fácil encontrar cosas para vender Cosas que nadie echará de menos Cosas encontradas bajo tierra O tiradas en casa de alguien Seguro que tú y yo nos parecemos mucho Un poquito, la verdad A ver Que lío Me va a meter Hablando de tesoros Tenemos que pillar el tesoro El mapa este que vimos el capítulo anterior ¿Eh? No me dedico a robar Te escucho, te escucho Con la guerra por estos muelles Pasan muchos más barcos Cargados de armas y dinero Pero con poca tripulación Y atraviesan aguas muy peligrosas Estamos interesados en uno de esos barcos El Corredor del Hielo Uh El Faro de Soledad será el que lo guíe Pero si su fuego se apagase El Corredor del Hielo encallaría Hmm Entonces quieres que apague el faro, ¿no? Vaya, que idea tan interesante Creo que si alguien se atreviese a hacer algo así Habría sin duda un importante botín para compartir Sí, si alguien apagase el fuego del faro Y luego se reuniese conmigo en los muelles Seguro que podría indicarle cómo llegar hasta ese gran botín O igual pasar de ello, pero bueno Mapa actualizado Apagón Provocando un naufragio Debería entregarte a los guardias ¿Qué les ocurrirá al marinero del barco? Eso es interesante No te preocupes por ellos Nos aseguraremos de que no les pase nada Puede que hasta nos paguen por el heróico rescate Tras su triste accidente Claro, es una pena eso, ¿eh? Es una... A ver, ¿en qué cojones? Vámonos Lo mejor será que no hablemos demasiado Hasta que completes tu misión Ok, además tú eres famoso, ¿no? Te han hecho aquí una estatua Vale, eh... Y aquí estos hablan o algo Es que tiene pinta, ¿no? Vale, vamos a ir a una posada Porque es que ahora mismo estoy un poco rayado Eh... Necesito una posada, pero ya Pero, 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 pero... O sea, esto es el mercado Que estaba a la sombra del molino Si recordamos el libro que leímos en su día Y por aquí se puede pasar también Por aquí a la izquierda Esto ya sería la escuela de bardos Entiendo que no Entiendo que es esa La escuela de bardos Vale, y esto que son casas sin más Hall of Death Eh... Venga, vamos para adentro Vamos para adentro A ver si podemos tomarnos algo Eh... Dormir Y todo el rollo Sería lo suyo Y estaría bastante, bastante bien Pero esta zona O sea, aquí vive alguien Aquí vive alguien, eh Ojo, cuidado La tarta y el diamante No me interesa Y ojo Ah, esto Arcai Vale, que era lo de Arcai, tío Que no me acuerdo Arcai Oh, Arcai Arcai Eh... Eso estaba en magia, amigo Aquí Vale Y lo tenemos Bendición de Arcai Aumenta la salud Vale, vamos a hacerlo Y si teníamos algún problema Con los vampiros O algo Pues ya no lo tenemos, ¿no? Vale Este señor Hola Es Tyr Que Arcai Que Arcai te guarde Que Arcai te bendiga Con una vida larga Una muerte gloriosa Y una sepultura apacible Vale Este es el salón de los muertos Vale, sí Es que se llamaba así Me cago en todo Pero digo A lo mejor es un nombre Vale Está enterrado aquí El hombre que fue ejecutado Hablas de Rockbeer Sí Apele al capitán Altis Él dio permiso Para que Rockbeer Tuviera un funeral Nórdico en condiciones Como es costumbre En Soledad Rockbeer Me gusta el nombre Mola mucho Rockbeer Me mola, tío ¿Cuánto tiempo llevas cuidando El salón de los muertos? Toda la vida Prácticamente crecí en el salón Verás Mis padres fueron sacerdote Y sacerdotisa de Arcai Antes de que yo lo fuera Hombre, tiene sentido Creo que llegué aquí Para proteger este lugar De la oscuridad Que invade Soledad Hmm ¿Qué oscuridad? La ciudad tiene una larga historia De locura y asesinatos La reina loba Pelayo La muerte del rey supremo Torig Pelayo era como el rey loco Las ejecuciones públicas Mis libros cuentan las historias No te quepa duda De que por muy bonitas que sean sus calles Y muy joviales que sean sus bardos Soledad Atrae a la oscuridad Bueno Tenemos que tener en cuenta Que la hermandad oscura Estaba bastante cerca De aquí Estaba bastante, bastante cerca Vale Vámonos Señor, señor Espérese Oro, anillo de plata Bueno, no tiene mucho De interés Se larga Me deja solito Esto que es Cuenco de madera O sea, no hay nada Qué lástima Y por aquí también hay Cuenco de madera Cuenco de madera Poción menor Yo qué sé Es que, a ver No le voy a hacer el feo ¿Sabe? Ya está, ya está Tampoco voy a robar aquí todo Que se va a dar cuenta Vale Por ahí tenemos algún libro A ver qué tenemos por aquí El firmamento No me interesa tampoco Y esta zona, tío El salón de los muertos Estará abajo, ¿no? Y la reina loba La reina loba Tres Vamos a pillarlo O sea, esto será interesante La reina loba Ojo, cuidado, ¿no? El relato Argoniano Y yo me voy a pillar Todo y ya está, hombre Por favor Montón de sal Ok, esto que es Solución de fuerza Dámelo Ya O sea, pero bueno Aquí robando a tope A diestro y siniestro Hola, buenos días Esto que es Polvo brillante Esto tiene Una pinta De ser bastante importante Regateo Y ya está Y ya está Y sales de vacío Que también tiene pinta De ser bastante importante Pero Pero Pero, pero, pero Vamos a pasar Ahí te quedas Vaya, vaya Aquí no hay playa Vale Vámonos Madre mía Vaya 360 grados Que he hecho, ¿no? Vamos a irnos A la parte Más inferior Donde Tenemos las catacumbas Catacumbas Las cuales Habrá esqueleto Imagino Y me reventarán Pero Vamos con Cuidadito Venga A cagar ¿Alguien más? Venga A tu casa Payaso Vale Por aquí No tenemos Tampoco Mucho ¿No? O sea Entiendo que aquí No debería haber Prácticamente nada Tampoco voy a robar Los septins Que están aquí Puestos Porque tampoco Es plan Pero si veo Algún collar O alguna Piedra de estas Que hay que Conseguir ¿No? Pues Pues sí que la voy a pillar Pero vamos a echar Un vistazo a esto No sé cómo será De grande No parece Que haya nada Por aquí Y por ahí Tenemos una puerta Ojo Cuidado Ojo Cuidado Y esta puerta Abrir a soledad Anda Nos lleva directo A la ciudad No me esperaba yo esto Mira donde hemos Aparecido Uy En unos Que guapo Tío Que guapo Vale Pues sigamos ¿No? Vamos a seguir Por aquí Por ejemplo Que no me Que no me conozco Yo la zona ¿Sabes? Me cago en Todo lo cagable Vale Lo de los bardos Lo vamos a dejar De momento Está ahí Esa se supone Yo me inclino Por las dos cosas Bueno yo Hala Hala house Aquí no hay un De esto de vida O algo Es que no sé Dónde está Vale Colegio de bardo Exactamente Era ese Prosper Manor Catacumba No sé qué La Ebet Sandhouse Sandhouse No sé Si es Erickur House Es que son Casas Tío No No sabría yo Decir ahora mismo Castillo Severo Fletcher Solicitud Tal Luego por aquí The weekend Skever Habla con tal Al mejor está aquí Si Va a ser ahí Atrás Vale Pues vamos a Volver Ese es el Palacio Azul Creo O algo así Era Pero bueno Vamos a Volver Y vamos a Ver si Podemos Esto es Chulísimo Mira tú O sea Hay dos Entradas Esa da como Más a Las ventas Y este Da más Al castillo Que está Ahí Es Flipante Esto Salve Compañero Salve Compañero Ven Me ha molado Me ha molado Luego aquí Tenemos cositas De armas No entiendo Fletcher O sea Fletcher Es Flechero No me sale La palabra exacta Pero bueno Y aquí Pues será Para tomarnos Ah no Estos son aromas Será aquí A ver Que tenemos Winking Winking Skever Si Tiene pinta Tiene pinta Tiene pinta A ver que tenemos Supone que esto Será una posada Pero la verdad Es que no Perfecto tío Este es con el que Tenemos que hablar Seguramente Porque está muerto Niña Le separaron La cabeza De su Cuello Que soy Gregaria O no se que Como el Dice que significa Lista No no Te ha dicho Que eres adoptada Amiga Gregaria no Adoptada Adoptada Me sentí muy perdida Cuando murió Pero ahora Mi familia Es la tripulación De Lola Roja Aquí cada uno Junta su vida Toma Es que Tienes mucha Cabeza Niña Llevar una taberna No es trabajo Para una jovencita ¿Qué que me dices De la tía Faida de Puente de Dragón? Lleva un bar Y dijiste que era Una de tus chicas Favoritas Ja Bueno mira Es un poco complicado Y sabes que No importa Creo que de momento No pienso jubilarme Ok Vale Vamos a pedir Despacito Y buena letra Señor Hay que ir Poco a poco Si lo haces Con mucha fuerza Se dejo Hola Soy Kisly Pero puedes llamarme La hermana de Erikur Como hacen todos Hola Demasiada información Se te da la bienvenida Al centro del mundo Al menos Del mundo De mi hermano Erikur Si Mi hermano mayor Y la persona Con la que Probablemente Querrías estar hablando Ahora Pero la verdad Desde la muerte De Torik Falk Barba de Fuego Es quien ostenta El poder En la corte Del Yar Mi hermano No es más que Un petimetre pomposo Ok No me parece Que sea una buena actitud Si buscas buena actitud Ve a ver a los bardos La impostarán Para ti Cuanto menos Pero si lo que buscas Es la verdad Ve a ver a Nostra Es un buen ejemplo De lo que la vida Puede ofrecer Me gusta Me gusta Y si lo que quieres Es disfrutar Consigue un poco Del vino especiado De Ebet Pero hagas lo que hagas Déjame en paz Ok Ok Tranquilita Que me has hablado Tú a mí Me cago en todo Vale tú Se te da la bienvenida Claro Es tuya por un día Perfecto Por otra parte ¿Sabes dónde puedo entrar? No Porque se llama El Skiver Travieso Bueno resulta que de chico Tuve un Skiver Como mascota Que era muy revoltoso Que asco Eso creía yo ¿Te has enterado Algún rumor Últimamente? A ver La gente dice Que un hombre Ronda por las calles Cerca del palacio azul Parece afligido Pero no dice nada cabal Vale Interesante Investiga al hombre Que vaga por las calles Está loco ¿Dónde puedo aprender Más sobre magia? Bueno ya lo sabemos También puedes probar Con el hechicero del Jarl Pero no te lo aconsejo Ok Vale 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 Pues ya estaría Te llevaré a tu habitación Vale Solo diez monedas ¿Puedes darle algo de oro A un veterano? Esperaba un poco más de Más Perdí un ojo En la gran guerra Así que no puedo Ganármelo yo mismo Bueno ahora me voy a dormir ¿Vale? O sea No me rayes La casa Esta casa Esta es igual Que la del mago Bueno el mago El que Libro de cuentas Hay a mano Y esta es mi habitación ¿No? Ok ¿Qué tenemos aquí? Olaf y el dragón No me interesa Vale pues Vamos a dormir un poco Breve historia del imperio Volumen 4 Vamos a cerrar Cuidado Lidia Y vamos a Dormir un poco Son las 12 de la mañana Vamos a dormir Unas 8 horas Como debe ser Y vamos a ver ¿Qué hacemos? No porque de momento Poco hemos hecho Hemos estado visitando Un poquito la ciudad Pero a oscuras Eso no me mola Cofre Cofre Tendremos algo Nada No voy ni a robar No voy ni a robar Así que Venga Danza de fuego 1-1 O de los caminantes De tundra Y por aquí Que tenemos Un laberinto menor Ojo Mira un laberinto menor A ver A ver Si se sacarlo Tu 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 Estoy yendo por arriba Ahora ya O sea He completado la parte de abajo Aunque empecé por el centro También te digo Que igual Debería haber empezado Por otro lado A ver Vale Empieza por la salida O por la entrada De abajo ¿Vale? Estoy yendo ahora mismo Por la derecha Arriba Abajo Pin 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 ¿Tendrá salida O no tendrá salida? Yo entiendo que sí No No tiene salida Esa entrada Y la otra Tu 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 La otra sí La otra llegas al centro Bueno, no sé, me acabo de rayar En fin, para mí el libro, ya está Me ha rayado lo suficiente Correspondencia, Charwich Con IG, volumen 1 No sé qué cojones es esto Mi querido con IG Espero que esta carta te llegue a... En fin, me lo voy a pillar, relato argoniano Creo que lo tengo, el libro de los... Madre mía, la chica habla fuerte Flecha negra Flecha negra, tomo 1 Entre los Traug No sé esto qué será Lo mejor es un libro de un solo tomo Poción de magia extrema A ver, no me pongáis eso, porque es que lo pillo Amenaza creciente, volumen 1 Creo que lo tengo ya, y esto también Vale, pues Por 10 dólares hemos podido robar Tranquilamente ¡Tachán! Ah, no hablaba de mí Porque ha sido, vamos, ha sido decirlo Muy bonito Está bien pagado lo de Cervardo Entiendo que no, ¿no? No, pero estoy rodeada de buena música Buena bebida y buenos amigos ¿Qué más puedo pedir? También, ¿no? Bueno, me he graduado allí Trabajo aquí en el Skiver Travieso Sin embargo, lo recomiendo encarecidamente Habla con Viarmo si te interesa Viarmo Ok, venga, hasta luego Viarmo Este es Corpulo Viño Corpulo Viño Ya hemos hablado completamente con él, ¿no? Vale, pues vamos a hablar Fórex Viño ¿Este qué pasa? ¿Tú qué eres? ¿Quién está a cargo de soledad? Elisif la justa Pobre mujer Perder de ese modo a su marido y rey Fue un día ciago para todos nosotros Sí, pero ¿cuándo fue eso? Eso me recuerda que tengo que hacerle una entrega a su administrador Falk Barba de Fuego Encargó una botella especial de ron de Strasmakai Venga, va, te lo entrego yo Ahora tengo un montón de problemas Toma Llévalo al Palacio Azul Al Palacio Azul Sí, fui a ver el espectáculo Gran espectáculo No sé si hicieron bien ejecutándolo por lo que hizo Pero te diré algo No podría haberle ocurrido a un tito más agradable Verás, Rojvir y yo crecimos juntos Estábamos nosotros, unos cuantos más y vivían Viví en Onis No tengo ni idea de por qué Pero un día le dije a Rojvir que ella me gustaba Fue una estupidez Después de eso se burlaba de mí sin parar Desde ese momento Siempre que Vivien y yo estábamos cerca el uno del otro Él hacía lo posible por humillarme Me golpeaba Me echaba guamiel por la cabeza Todo lo que se le ocurría Una vez incluso me metí una colmena en la cama Eso no mola, eh Sí, éramos niños Pero Rojvir nunca ha superado su inmadurez y su crueldad Así que siempre que oigas a alguien referirse a él como un honorable nórdico Es un disparate Algo así Soy el dueño Bueno, eres el hijo del dueño Ahí está Tú eres el dueño del esquiver travieso Pero es el negocio familiar Así que será mío cuando es la palme Ok Vale, pues No, yo tampoco Te entregaré eso Vale, vamos a ver lo de las misiones Porque tenemos Esta de aquí Apagón Con amigos así Entra en el estatuario de la hermandad oscura Biel blanco Recupera el biel blanco Ok Y luego Habla con los barbacris Dicen, no, pero varios Sí Esto El hombre que vaga Y entregarle un objeto a Astro No sé qué Vale, pero ¿Y qué pasa con Y visita a Capilla de Asura? Únete a la rebelión No Visita el museo del lucero de Álva No Y ya está Vale, todo esto Son muchas misiones Ojo ¿Y esto? ¿Esto qué significaba, gente? Esto era algo de signos Ay, tío Ay, tío Vale, vamos a poner aquí el tipo Carta Nota de bandido, ¿no? Contrato Correspondencia A ver Danza de fuego Había un diario O algo así No era un diario Era un libro El cual Mira, tengo el volumen Dos, tres, cinco Me falta el uno Y el cuatro Si no lo tengo ya Si no lo tengo ya No sé dónde está, tío Mapa de pesca Mapa del tesoro Este lo tenemos que ver Eh Nota de bandido Nota de misterioso Vale, este Fijaos dónde es, ¿no? O sea Es que me raya un poco, ¿eh? Me raya un poco el dibujo La verdad El beso de querida madre La bien total Vale, pues no sé Ahora mismo dónde está El libro O sea, lo habré guardado Algo Pero creo que Este columne O sea, con este Tenemos que hablar Vale, y teníamos que Sobornarlo, creo A ver, puedes dejar de fingir Espera ¿Has dicho la hacienda Brillo dorado? Mis disculpas Lamento decir Que no sé gran cosa Sobre esa ¿Era una granja de abejas? Eh, sí Sí, sí, sí Puede que sí O puede que no No esperarás Que recuerde Todos los tratos Que hago Igual ¿Qué se necesita Para identificar Al comprador? Sobornar Dame el nombre El comprador O te mataré No sé yo Si esto va a funcionar Identifica Al comprador Y olvidemos Lo que sabemos Podemos tirar Vamos a sobornar Lo que es lo que querían Hay algo A lo que estaba Intentando Echarle el guante Tengo un comprador Que busca Una caja de vino De fuego Resulta Que solo queda Una en las bodegas Del palacio azul Me cago en todo Tráemela Y hablaremos Sobre la hacienda Brillo dorado Ok Pues ya lo tenemos ¿No? Ya lo tenemos ahí Vale Eh, vamos entonces A ir al palacio azul El cual Aquí tenemos A este señor ¿Puedo darle algo de oro A un veterano? Ojo De águila ¿Te sobra un septim? Oh, gracias Que los divinos Bendigan tu corazón De oro Ok Realmente estuviste En ejército Por cierto ¿Qué? ¿Ves a un hombre Caído en desgracia Y ya das por hecho Que siempre ha estado así? Estuve allí Y combatí En la gran guerra Estuve en el campo De batalla De Yunque Pero cuando caí herido Me abandonaron A mi suerte ¿Lo entiendes? Me abandonaron Para que me desangrara allí No fui yo El que dejó El ejército Hmm Entiendo Eso es una putada ¿Eh? Yo llegué a ser El mejor explorador De la legión Localizaba los sitios En terreno salvaje Que causaban problemas A la gente Perdí mi yelmo En una de las antiguas cuevas Mi hermosísimo yelmo Todo me empezó A ir mal Desde ese momento Seguí perdiendo cosas Muchas cosas Curioso ¿Eh? ¿Cómo? 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 No tiene sentido En una de las antiguas cuevas Mi hermosísimo yelmo Vale Que ahora sí encuentro ese yelmo ¿Podrías? Desde luego Me encantaría recuperarlo Te podría enseñar Algunos de mis viejos trucos De explorador Vale Busca un yelmo Noster Vale Y esta tía Esta tía estaba también ahí En la plaza Si te vayas al palacio azul Quizá debas pensarte mejor Si ir con esa indumentaria Vale Nos vestiremos un poquito mejor Entonces que deberías ponerme Para ir al palacio ¿De verdad vas a ir al palacio azul? Eso nos presenta Una gran oportunidad ¿Cómo? Si aceptas llevar Uno de los atuendos De ropajes radiantes Y hablar con el yelmo No solo te pagaría Sino que te dejaría quedarte Con esa indumentaria Que guapo Vamos Aceptamos Bien Aquí está el atuendo Intenta que el yelmo Te dé su opinión Y si le gusta Menciónale que es de ropajes radiantes Ok ¿Qué le pasa a mi atuendo? Siempre insulta a la gente Que acabas de conocer Eh Bueno Esto ya es que no tiene mucho sentido Nada, nada Es muy bonito Pero si quieres algo Con un poco más de estilo Deberías venir a nuestra tienda Ropajes radiantes Podríamos dejarte estupendamente Pues me interesa ¿Verdad? No te lo tomes como un insulto Sino como una observación Total, total Es que es una observación Si yo caminara por ahí Con una herida No me ofendería Si me dijeras Que buscase un médico Tu atuendo Es como una herida abierta En lo que a ropa se refiere Claro Y hablando de herida Tengo una herida Atrás en la cabeza Pero bueno Acuérdate de ropajes radiantes Cuando necesites un cambio de vestimenta Ok Ropajes radiantes Vamos a ello Vamos a hacer esa misión también Mira Aprovechamos que tenemos que ir Al palacio azul Pero lo aprovechamos a tope ¿No? ¿Tú qué te cuentas? Hola Soy Kisly Pero puedes llamarme La hermana de Erikur Como hacen todos Si, si Ya te conozco Volveremos a hablar Si es necesario Otro encantador cliente A ver Veo muchas cosas Para robar Deja que lo deje todo Para ayudarte No me importa De verdad ¿Tienes un mal día o qué? Lo tengo cuando mis clientes Pierden el tiempo Charlando y no comprando ¿A que sí, tío? ¿A que molesta? O sea Si vas a comprar Vas a comprar, tío No a charlar con... En fin Así consiguen muchos clientes Ropajes radiantes Tiene la mejor ropa De toda Skyrim Así es como conseguimos Clientes ¿Vale? ¿Y qué tienes la venta entonces? Calzones Camisones Ropa para cualquier ocasión La verdad Uh Para cualquier ocasión Vale Ojo cuidado, eh Aumenta el aguante En 10 puntos Tiempo de gritos Nada mal Aumenta la habilidad De la armadura pesada O sea Ojo cuidado Destrucción Cuesta Menos 22 Aumenta la habilidad De la armadura ligera Las armaduras Se pueden mejorar Un 25% Creo que este Está bastante cheto Pero es que no lo entiendo ¿Sabes? Las armas y armaduras Se pueden mejorar Un 25% Creo que lo voy a comprar ¿Qué cojones? Ya lo he hecho Así que Ya tarde El aguante se regenera Tal La salud se regenera Tal Los arco infligen Tal ¿Qué más tenemos por aquí? Mira Estos son los vestiditos Tenemos alguno Este por ejemplo Creo que no lo tenemos Este sí Este creo que es del mismo color Que el otro Así que Este es como de vampiro Recuerdo Este lo tenemos Este es más bonito Eh Atuendo de tabernero Venga ¿Por qué no? A tope Y ya estaría Botas Que también tenemos algunas Uh Capucha Alic Capucha normal Vamos a pillar la Alic Capucha vagabundo Va a ser que ¿Por qué no? Una capuchita Habilidad de armadura Pesan 12 puntos Luego tenemos aquí Otro Ah Es de herrero Este no lo tenemos Para la casa Ganzúa Tenemos bastante Guantes De mago O guantes Normales O sea Lo mismo Esta no la tenemos Tampoco La vamos a pillar Y este creo que lo tengo No estoy seguro Eh No sé si pillarlo Este está ahí Esto que es Ropa de pesca Va a ser que no Ropa buena Ropa buena 2 Y este es Ropaje radiante O sea Este es de loco Este es muy bonito También Este también es bonito Me recuerda Al clan batallador Ropa de doliente O sea en plan Funeral Y cosas así ¿No? ¿Esto que es? Sombrero ¿Vale? Sombrero de chef Eh Túnica amarilla De chico Tal Tenemos también algunos Luego Eh Magia Se regenera Un tanto por ciento Fíjate lo que cuesta este 4000 Alteración Vale Cocinero Venga ¿Por qué no? No sé cuánto me ha costado El de cocinero Espero que no mucho Este es muy bonito También Este es súper bonito Este tiene buena pinta También Magia se regenera Un ciento cincuenta por ciento Más rápido Es una bestialidad Y magia Ilusión cuesta Un veintidós por ciento Menos Si fuera Eh Otra Otro tipo de magia Sería ya la leche ¿No? Pero bueno Esta mola bastante Esta túnica de vagabundo ¿Sabes? La pillo Alteración Vale Estoy pillando esta ropa Porque me va a servir Túnica negra Es muy fea Túnica raída Tampoco Me va a servir Como digo Para Y ya estaría Vale Para A ver si lo digo Al fin Para encantamiento ¿Sabes? Así que Bueno Al fin ha dicho Como he tardado Bastante Vale Objetos Tenemos por aquí Objetos Tenemos por aquí A ver 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 Atuendo Mira Tengo por ejemplo Este Nos podemos hacer Un pase Modelo Así a priori A ver Y vamos bastante bien Las cosas como son O sea No estábamos mal Pero bueno Vamos a hacer un F5 Ya que hemos comprado Tantas cosas Vamos a poner Nuestro atuendo Primero Claro También es verdad Que no se ve Casi nada Así quizás Un poquito Mejor Así a lo mejor Se verá mejor No lo sé Es que se va A la izquierda Tío Que putada Vale No pasa nada Armadura de vampiro Esta me gusta bastante Pero no estamos con ello Estamos con los atuendos Este Es que no se ve Tío No está mal Sin más Otro más Venga Siguiente Atuendo Este de aquí Este mola más ¿No? Ese está más guay Y me pega con el pelo Vale Atuendo de comerciante Dentro de lo que cabe No le queda nada mal La verdad Atuendo de tabernero Me hace gracia Vale Pues de taber Uy De tabernero Normal y corriente Pablo Por favor Por favor Ahí está Controla ¿Qué más tenemos? Tenemos que tener más atuendos Me cago en todo La capucha de vagabundo La de Ejecución Super graciosa La de Alir Me mola La de vagabundo Mira la de vagabundo Está guapa La de vagabundo En verdad Está guapísima Y la de Alic También está guapa No está nada mal Joder No está nada mal Vale ¿Qué más tenemos? La de vagabundo Como he dicho También está guapa Cirital Collar Delantal De herrero Tú me dirás Somos ahora La de Somos ahora La de Carrera blanca La herrera De carrera De carrera blanca Somos Mira la ropa Que tenemos Tenemos ropas buenas Tenemos aquí Una túnica De cocinero Ojo Ojo Vale Túnica de vagabundo Ojo Con la túnica de vagabundo Me gusta bastante Me gusta mucho La túnica de vagabundo Esta es verdad Que está sucia Y tal Con el barro Eso es una putada Pero a mí me gusta Vale Túnica de vampiro Vale No está mal Y ya Para terminar Tenemos la túnica Azul de mago Que bueno No está mal Sin más Ropas buenas Ahora soy yo Maden espino negro ¿Sabes? Todo flipa Y Más ropas buenas Aquí Con esta Voy Y yo No veas ¿No? O sea Parece que Vamos Y luego ¿Qué más tenemos? Ojo Ojo Prendas elegantes Ropajes radiantes ¿Cuál es la diferencia Entre esta Y esta? Pues no veo ninguna Uy Indumentaria de páramo Del martillo También está guay Pero Pero Como digo Parece ahora que somos Un alakir ¿No? Vamos a ponernos así Es una putada Ahora Si que me molesta un poquito El efecto este que tenemos De las manos de la magia ¿No? Pero bueno Vamos a poner también Lo que vendría siendo Collares No collares No O sea diadema ¿No? Estoy buscando una diadema Estoy buscando una diadema A ver si encuentro Epa Esta Que además tenemos Bueno tenemos este aro Tenemos alguno más Parece que no Parece que no Vale En cuanto a los En cuanto a los brazos ¿Queda bien? No Queda bastante mal los brazos Así que Vamos a cambiar Vamos a cambiar Los cuantaletes Y le vamos a poner Por ejemplo No tengo otro O si Tengo este Pero este va a quedar Igual de mal Aquí me he equivocado Estupendo Este podría estar bien En los cuantaletes Miembros de ladrones Que va tío Que va Vale podemos ir Con las manos desnudas También te digo O sea no No problema Vale pues me ha molado Me ha molado Me ha molado Vale vámonos Y ahora creo que Que vamos Preparadísimos ¿No? Ahora creo que vamos Preparadísimos Preparadísimos Y no habla nadie ¿No? Se mira mutuamente Pero no habla nadie Podríamos ir allí A ver Tu hija Y tú Estabais en la excursión ¿Dónde vas de pesca? Claro Sí sí yo le dije Que le habían arrancó La cabeza Así que tranquilo ¿Dónde vas de pesca? ¿Ola roja? Ok Son tiempos conflictivos La ola roja Unas botellas de vino Especiado Me vendrían de perlas Manzanas Tomates Puerros Y coles Frescos Y maduros Como ya sabrás Hay muchas formas De venerar a los divinos Rorlun Encantado Ahora mismo Estoy haciendo unos recados Pero puedes visitarme Luego en el templo De los divinos Ok Luego te visito Aunque deberías comer Más tomates Es que ahora dice Es que yo soy tu madre ¿Te imaginas? A ver ¿Cómo van las ventas? Mira la cara Ah amigo Sí La quema del rey Olaf Es como una especie De fiesta Donde queman Un muñeco Es un gran festival Que celebran los bardos Todos los años Queman una efigie Del viejo rey Olaf Es muy divertido Los bardos Ofrecen vino especiado Durante el festival Por lo que hacen Un gran pedido Y luego durante semanas Hay tanta demanda Que casi no doy abasto Pero con la muerte Del rey supremo El festival El festival ha sido declarado De mal gusto Así que parece que este año No se va a celebrar O sea que la muerte Ya sabemos un poquito La muerte del rey O del Yard Toral Es Ha sido este año Interesante eso Que necesita De los muelles La compañía del imperio oriental Tiene retenido Uno de mis envíos de especias Necesito que alguien Los convenza De que lo liberen Ok No debería ser un problema Vuelve a verme Cuando hayas terminado Y te daré algo Por tu esfuerzo Estupendo Vale pues Tu vino por cierto Tiene una receta especial Lo típico Lo único bueno Que hizo mi padre Octief De hecho es tan buena Que nadie en Skyrim Se atreve a prepararlo Uh Ojo eh Ojo No querrás Encontrar la furia de Maven Ok Hola Soy bardo Del colegio de bardos De soledad Los viajeros como tú Deberíais pensar En solicitar el ingreso Me alegro Pues puede que lo haga Venga hasta luego Parece que una manzana madura Te sentaría bien O un tomate O un acol O un puerro O todo Una manzana para que tengas Más salud Un tomate para más fuerza Seguro que uno Te iría bien Me estás diciendo Flojo O algo así No tienes problemas Para encontrar género maduro Seguro que pasa gente Muy interesante por aquí Tengo mis métodos Pero en estos tiempos No resulta fácil Claro Desnudarse Pero como hace frío Los merodeadores Sangre negra Andan saqueando barcos Por la costa Su estupidez Perjudica a mucha gente Sangre negra A lo mejor es con los Que hemos hablado Con el tío este Con el argoniano Que hemos hablado Podría ser Pues sí No hace mucho Tuve a un mensajero De Puente del Dragón Que paró aquí De camino Al palacio azul Estaba muy nervioso Y dijo algo Sobre que necesitaba ayuda ¿Y qué? Vuelve cuando averigües Cómo gastar el dinero Ok Venga A ver Te compro algo Aguamil nordicano Gracias Túnica con cinturón Esta no está fea En verdad Te voy a comprar esto Ya que estoy coleccionando Y una calabaza Restaura un punto de salud Vale No tiene manzana Así que tiene manzana Restaura dos puntos de salud Pero no había una Que era para fuerza Me has engañado Adiós Siempre tengo fruta Para comprar Hasta que se pudre Entonces No Entonces no tengo El sabor de nuestra tierra Se llega a pudrir Vale Pues Vámonos Seguimos Avanzando Vamos a actualizar Un poquito Las misiones que tenemos Que Como veis Tenemos Tres más Por la puta cara Lo bueno es que Todo esto está Más o menos por aquí Así que Bien Tú la llevas Ojo Juegas a mala idea A tocarle el culo Cosas de niños Bueno Palacio azul Entiendo Me rayan las sombras Algunas veces De las águilas Pero yo Un dragón Un dragón Un dragón Un dragón Un dragón Ey Ya me han hablado de ti Y de tus palabras velosas Ey Jeje Que guapo En Que guapo Eso No están nada mal Tampoco En los comentarios Palacio azul Nuevo descubrimiento Y nuevo Punto Si señor Pues Aquí creo que tenemos Varias cosas Así que Esto es para mí Vamos para allá Si son armas o armaduras Lo que buscas Ve a ver a Beiran En castillo severo Un herrero Condenadamente bueno Ya lo creo Uh Castillo severo Vale Creo que era el herrero Que estaba ahí Arriba Cantando Yo que sé Se me ha olvidado ir Pensaba ir Para ver que armas tenía Y todo el rollo Pero Se me ha ido con el tema De los puestos Y como luego No lo he escuchado No me he acordado Están muy cerca amigo Estás muy cerca Me han bajado los FPS Que flipa ¿Sabes? No sé A qué se debe Será la iluminación Serán Los gráficos De esto Pero bueno Ya Ya O sea Ya están otra vez Bueno no Que va Me dan bajones Me dan bajones puntuales Un poco extraño La verdad Pero bueno Aquí tenemos un cuadro Y vamos a ver Que tenemos aquí Vale Creo que complicado O sea Hola A ti Vale Vale Eso he hecho Algo más Entiendo que tendremos Que ir hacia arriba Parta 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 La mansión de Espira Orgullosa Esa sí que es una casa estupenda Tendré mi desfile Si te interesa Ve hablar con el administrador La mansión de Espira Orgullosa Vale De esa cueva Proviene una magia sobrenatural Se perciben ruidos extraños Y luces Hay que investigar Entonces enviaremos De inmediato Una legión A examinar la cueva Y asegurar la ciudad El pueblo de Huffingar Estará siempre Yo no soporto La ropa presuntuosa Pero parece que tú sí Mis predicciones No sugieren nada Puente del Dragón Está bajo control imperial Probablemente sean Atrañas supersticiosas Quizás Requiere una reacción Más Temperamental Sí, claro Tienes razón Falg Dile al Capitán Aldis Que he ordenado Asignar más soldados A Puente del Dragón Gracias, Jarl Elisif Pero sobre la cueva Haré que alguien Se encargue también De la cueva, Barnio Puedes estar tranquilo Estás despedido Hay algo que me preocupa Tengo lo que había venido A buscar Así que mejor me vuelvo A Puente del Dragón ¿Tienes algún asunto Que te traiga a la corte? Soy el administrador Del estado Si tienes asuntos De la corte Que atender Habla conmigo Las fronteras Están seguras A costa De las guardias De nuestras ciudades Y carreteras Vale A ver, a ver, a ver Tengo una entrega Vale, a ver He oído que buscas ayuda Con la cueva De Cranio de Lobos ¿Te refieres al problema Del Puente del Dragón? Sí Lo acabo de escuchar Estaba pensando Dejarlo pasar En el mejor de los casos Barnio está un poco nervioso Ha habido informes De acontecimientos extraños Cerca de la cueva Cranio de Lobos Viajeros que desaparecen Luces extrañas Sospecho que se trata De animales salvajes O quizá de bandidos No creo que merezca la pena Nuestro tiempo Con la guerra en marcha Pero si quieres despejar la cueva Me aseguraré De que te paguen Por tu trabajo Ok Vale, pues ya está ¿Por qué la llaman La cueva de Cranio de Lobos? Tiene mala fama Hace mucho tiempo Potema La reina loba La usaba para rituales Negrománticos De ahí recibe su nombre Qué guay, tío Es que además Las misiones Pero todo el mundo Ha creído siempre Que la cueva Está encantada Las misiones Están relacionadas Tío Eso mola un montón A ver El general Tulio Respeta a Elisif Ojo Justo que sí ¿Qué clase de pregunta Es esa? Parece que hayas estado Escuchando a Eriqua Circulan todo tipo De rumores Entre los Zayns Y creo que Él es el causante Si deseas Seguir disfrutando De la hospitalidad De esta ciudad No hagas caso De semejantes rumores Ok Puede que sea joven Pero Elisif Es Jarl Por derecho propio Y aquí en Skyrim Si algo respetamos Son las tradiciones De los padres De nuestros padres Te convendría recordarlo Vale, vale Relaja, relaja Eh ¿Qué será de Elisif Si el imperio Gana la guerra? Eso aún está por ver Por su derecho De nacimiento Puede reclamar Legítimamente El trono de reina Suprema de Skyrim Y entiendo Que eso pasaría Pero debemos contar Con el apoyo De los demás Jarl Para que nuestras exigencias Tengan relevancia Claro Si aceptan su autoridad Viviremos en paz Qué guapo, tío Voy a Voy a full imperiales O sea, yo De chico Me pasé el juego Como dos veces O algo así O tres incluso Día que tres En total, ¿no? Con Y creo que siempre he sido De los capas De la tormenta, tío Pero porque Nunca, ¿sabes? Porque siempre molaba El principio Y claro El principio Tú dices Ostras Entre que no te enteras De todo lo que explican Porque hay muchísima información Al principio del juego Y no eres capaz De asimilarlo No sé qué No sé cuánto Baja la acción Etcétera ¿Qué te mola más? Un nota que te acaba De apresar O un nota que está contigo En la cárcel Que os habéis escapado Que no sé qué Que te habla un poco más Amigable El otro es más serio En fin Ya sabéis, ¿no? Busco trabajo ¿Sabes dónde puedo encontrarlo? Tengo una carta Que entregar De Sorex Vinio Oh, sí El Ron Gracias Le cogí el gusto Tras un agradable viaje A Páramo del Martillo Toma Esto es para ti Perfecto 750, ¿eh? Vale Completado Integrar un objeto A tal Vale Por cierto Ya está Eso es No, no, no No hace falta Es un foro abierto Esta es la maga Qué guapo Conjuntito Madre mía Hay ojos Ya veo Vale Estabas allí cuando Ojo Entrenarme De la magia De destrucción Estabas allí cuando Murió el rey Supremo Tóric Sí, para mi vergüenza Estaba presente Toda la corte He visto muchas cosas En mis tiempos Pero ese fue Un día horrible Vale Y... ¿Cómo sucedió? Ulfric apareció A las puertas de Soledad Solicitando una audiencia Pensamos que había llegado Para pedir a Tóric Que declarara la independencia Cuando nos dimos cuenta De que Ulfric Venía para desafiar a Tóric Ya era demasiado tarde Según la costumbre nórdica Una vez lanzado Un desafío en la corte Tóric no tenía Más remedio que aceptar Pues ya está Si no lo hubiese hecho Ulfric tendría motivos Para congregar Una nueva asamblea Y votar para nombrar A un nuevo rey supremo Tóric tenía Cierta formación marcial Claro está Pero ese día No sirvió de mucho Cuando los labios De Ulfric Se separaron Cuando liberó El poder del Zúm Ese grito Esa antigua Y terrible lengua Hizo pedazos Madre chaval Y la otra La mujer Presenciándolo también O sea que Y otra cosa más Porque lo mataron Lo conocemos Eastlod El padre de Tóric Había mantenido A Skyrim unida Por la fuerza Durante casi 25 años Claro Cuando murió Tóric Se convirtió En ese símbolo Así que la guerra Empezó cuando murió Eastlod Incluso después De que muriese Eastlod La asamblea Votó convertir A Tóric En rey supremo De Skyrim Pero Ulfric Estaba en esa asamblea Y hablaba continuamente Sobre la independencia De Skyrim En términos Que casi constituían Una traición No creo que Ulfric Supiese cuánto Lo respetaba Tóric Por eso Si Ulfric Le hubiese pedido Directamente a Tóric Que plantara cara Que declarase La independencia Tóric Podría haberlo hecho Esto es igual Que España Me cago en panini ¿Por qué nunca Programa la independencia Tóric? Porque el dominio Es una bestia durmiente Que Skyrim No puede asesinar sola Porque incluso ahora Muchos nórdicos Forman parte Del ejército imperial Porque los alimentos Y los recursos Que obtenemos del imperio Son importantes Para nuestro pueblo Claro que sí Porque incluso Si no podemos adorarlo Abiertamente El dios Talos Fue una vez Tiber Septim El hombre Y este es su imperio Total Y Tóric No estaba listo Para dejar Que todo se desmoronase Total Total Me mola ¿Cuánto tiempo Has sido hechicera? Un montón Fue miembro de la corte Durante el reinado Del padre de Tóric Y fue el propio Tóric Quien me nombró Para el puesto Ok Así que el rey supremo Tóric Y tú Eres íntimos Mucho Ayudé a criarlo No podría haberme sentido Más orgullosa De ver a Tóric En el trono Lo mejor es vampira Vale Otra cosa Estupendo Quiero entrenarme ¿No? ¿Dónde puedo aprender Más sobre magia? Pues ya estaría ¿Qué problema tienes? Espérate Que tienes un problema Estoy ocupada Y no me gusta Que me moleste En salvo Que esté esperando Algo de ti Venga No me mires así Bien Supongo Que puedo encontrar Alguna tarea doméstica A ver Tampoco quiero yo Ocuparme de algo O sea Tenemos un problema De vampiros Por así decirlo Se han encontrado Cuerpos Sin una gota de sangre Conozco una agoría Acercana Que podrías despejar Como precaución No espero que seas capaz Ni de hacer eso Por la cara ¿Sabes? Vale ¿Cómo voy de destrucción? Pero no seré responsable De lo que hagas Con ese conocimiento Vale 400 solo Y destrucción 35 Estoy bastante bajo Los vampiros son cazadores astutos Más que tú Eso seguro ¿Tú eres vampira? Es que tienes toda la pinta ¿Eh? ¡Hombre! La Zane Brilling Siempre tengo tiempo Para charlar con guerreros Vale O sea Esta es una Zane ¿No? O sea Que podría ser ¿Esto qué es? ¿La Biblia? Vale Melarán ¿Qué trabajo haces aquí? Me aseguro de que Ericur Sigue respirando Vale ¿Eres la hechicera De la corte? No, ¿no? Ese honor corresponde a Sibyl Stentor Una mujer inteligente Se mantiene alejada de Stentor Y no se acerca por la mazmorra Si ella tiene un mal día Digamos que el hache del verdugo No es la peor forma de morir Para un prisionero De la cárcel de Soledad Ya veo Fíjate tú Te he dicho que vigilaras tu lengua Y la mía no para Ya he hablado suficiente A ver, ¿dónde puedo aprender más sobre magia? ¿Qué trabajo haces aquí entonces? Me aseguro de que Ericur sigue respirando Ah, vale Sí, sí Ok Puedes irte Tenemos aquí un... Esto lo podemos abrir, ¿no? Recorriendo el... Ostras, tío Quiero este libro Robar, ¿no? Hombre Recorriendo el mundo Volumen 11 Soledad Ah, volumen 11 Ah, vale Ya está Quería que era... Uno más nuevo O algo así Si tienes algún asunto que tratar Habla con mi administrador No, no, no Quiero hablar contigo Primero ¿Te gusta mi aduendo? A decir verdad Es muy interesante Tiene una factura extraordinaria Mmm Me lo confeccionaron En ropaje radiante De verdad En ese caso Puedes decirles Que en breve Les encargaré Un lote variado de vestidos Estupendo ¿Qué puedo hacer por Timmy? ¿Ya confías en el general Tulio? Esa pregunta me resulta muy familiar Mis propios things Me la hacen a menudo Les preocupa que Tulio Esté tan obsesionado con la guerra Que olvide que es lo mejor para el pueblo Claro La ironía es que Aunque el general Tulio No es nórdico La gente de Skyrim Estaría perdida sin él La confianza es difícil de ganar Sobre todo entre los míos Pero hemos de confiar En el liderato de Tulio ¿Qué otra opción nos queda? No, no, sí Hay que confiar Obviamente Y a ver cómo hace las cosas Porque imagínate Que a lo mejor ahora Me entero yo De que el nota Lo está haciendo todo mal Y es que yo me voy Con los nórdicos O sea que esto puede cambiar En cualquier momento ¿Por qué mató Ulfrig A tu marido? Porque es lo que hacen Los cobardes traicioneros Cuando ansían poder Ulfrig codiciaba El trono del rey supremo Creía que lo merecía Más que Torig Así que fue a ver A mi marido Le gritó Tal cual Yo también soy capaz Imagínate que en el próximo juego Ya normal Si no pasa ni un año Y encima de una forma Todo violenta Que el próximo juego El Skyrim 6 Por así decirlo Que no va a ser Skyrim Sería el de Scroll 6 Ese juego Molaría mucho Que fuera muy Sangriento En el sentido de Que pegas un grito Y a lo mejor Con ese grito Puedes hacer que alguien Se desintegre ¿No? Directamente Eso molaría un montón Y ahí entenderíamos Un poquito más El tema este De 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 Ulfrig ¿No? Eres la reina suprema De Skyrim Aunque es cierto Claro Doctor y Hera El rey supremo Y yo soy su viuda No es momento De reclamar tal título La guerra Asola esta región Y el pueblo Sufre por ello Los capas de la tormenta Son una plaga En Skyrim Y como tal Han de ser erradicados Solo entonces Ocuparé mi legítimo Puesto como reina suprema Hombre Suena bastante bestia ¿No? Como tal Deben ser erradicados Igual Igual todos No, no Pero en fin ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Este es el tema Que me ha preocupado Profundamente Me temo que no pueda Hablar mucho más Sobre este asunto Aquí En presencia De la gente Me alegraría Si pudiera ser Tan amable De verme En mis habitaciones privadas Se refiere Se prefiere Por la noche Y ya está Y tal cual Que tenemos una cita Lleva cuerno de guerra A Toris A la capilla de Talos Para Elisif La justa No me he enterado de nada A ver, a ver, a ver A ver Que lleva el cuerno de guerra De Toris A la capilla de Talos Para Elisif La justa Vale, eso lo vamos a hacer Pero aparte Mata al líder De la cueva También Lo vamos a hacer Y tenemos algo más Sí El hombre de la falsa alarma Despeja la cueva De cráneo lobo Importante Vale Y las chicas A pocentos Vamos para adentro Mira, ahí tenemos un retrato Me ha dejado to loco O sea, es como que Me lo ha susurrado Pero Yo no he escuchado nada Vale, vamos a hacer un F5 Porque tampoco quiero liarla Y a lo mejor es de noche Por cierto Cómo mola esto, ¿no? Pedazo de dibujo este No puede una mujer disfrutar de un momento de intimidad Vete No voy a volver a advertirte Sal de aquí O llamaré a los guardias Tendrías que haberme escuchado Guardia Qué guapo, tío Mira, mira esto cómo es Auxilio A ver, voy a cargar Porque lógicamente Es que no me ha dado tiempo de salir Pero iba Pensaba salir Me cago en todo ¿Y yo? ¿Qué pasa? Ah, que es muy difícil Va, vale Pues ya está Es muy difícil Lo hacemos bien Y punto Cuerno ornamentado Qué guapo Esto es para mí ¿Esto qué es? ¿Esto? A ver, a ver Tú eres tonto Que me dejes en pa' Hombre Vale Tú La ira de la puerta Anti-roll, eh Super anti-roll Vale En fin Vamos a cargar Vale A ver Acabo de salir de los aposentos No he entendido muy bien O sea Lleva a alguien A la capilla Para... Vale, sí Lo debo decir Eso es chunguísimo De momento Además Quería mirar una especie de guía De cómo poder Llevarme a alguien A lo mejor Necesitaba Alguna magia especial Pero bueno No lo he mirado Así que Ya lo miraré Cuando pueda O a lo mejor No me hace Ni falta Iba cuerno de guerra De Tóric A la capilla De Talos Para Elisif Vale Pero es que Eso no me lo ha dicho Realmente, ¿no? En fin No sé Vámonos de aquí Eh... Oh ¿Qué es esto? Ah, un bastón de calma Parecía que era una barrera ¿Sabes? En plan Por aquí Se ha bugueado esto Voy a saltar Por si acaso Ah, mira Ya está bien Ah, no Está bugueadísimo Esto, vale A ver tú Que no he hablado contigo Una armadura ligera Hacia un soldado ágil Inteligente por tu parte Ah, que sí Vittoria Vici La prima del emperador Se casa pronto La recepción será pública Todo Soledad puede asistir Si lo desea Vale A ver si no la matan Ya me conozco A los de tu calaña Siempre ocultándose por ahí Si, gremio del ladrón ¿No? El skiver travieso Siento un gran respeto Por... Si te aventuras Hacia el suroeste Trata de rodear Volskai Es un lugar maldito Una tumba Donde los muertos Aún viven Ojo, eh Información Mapa actualizado Vámonos No te convencen Esas aparatosas Y yo me pregunto ¿Qué hará el sangre de dragón Una vez los barbas grises Lo hayan invocado? Mi primo ha salido A cazar dragones Y a mí El mejor ataque Es una buena defensa Dicen que Ulfric Capa de la tormenta Asesinó al rey supremo Solo con su voz Total Lento a los cielos Caminante No podrías encantar Mi espada ¿Qué necesitas? ¿Qué ocurre? Ya me han hablado De ti Nada de perder el tiempo ¿Has visto a esos guerreros De páramo del martillo? Llevan espadas curvas Llevan espadas curvas Espadas curvas Sí, sí Guapísimo Los especiales son buenos Para el negocio Y el negocio Es bueno para Skyrim La obsesión de Bryling Con el honor Y la tradición Es pintoresca Pero políticamente irrelevante Vale Hablando de política A ver ¿Todos apoyan a Elisif? Oh, casi seguro Al menos cuando lo solicita La propia Elisif Si lo que te preguntas Es si nos preocupa Su edad Y su inexperiencia En fin Te lo explicaré De siguiente modo Está claro, ¿no? Los Zayns confían En el liderazgo De General Tulio Claro O sea Los Zayns creen Que ella Está Está Vigilada Como que Sí, como que al final El General Tulio Se encarga de todo ¿No? Soy Zayn En el futuro Quizá te convenga Informarte de esas cosas Antes de hablar con alguien Te arriesgas a quedar En ridículo Y todo eso Vale Pero que no lo sabía No saben hacer nada Sin mí Igual te robo Tonto O igual Collar de herrería menor ¿Qué es esto? Anda Y este es muy bonito Esmeralda ¿Sabes? Chavalote Míralo Súper bonito No sé si se puede hacer Un zoom No No se puede ver Más grande Que esto O sí No ¿Qué va? Pues qué guay Y luego uno de ilusión Menor también Hola Que no Que no Tranquilo Vale Me está petando un poco El juego Me está petardeando Y tal ¿Y esto qué es? No veo lo que pone Pero vale Bueno Vámonos Vámonos de aquí O sea Aquí no hay No hay nada que hacer Creo Lo hemos hecho ya Vale Hemos robado El licor Y hemos Hablado con la Yarl Merunes Dragon Es el príncipe de la Hedrico De la destrucción Qué guapo ¿No? Madre mía La foto aquí Qué chulo Vale Que me dices Este noche ya Colega Flipalo Tío Flipalo Bueno Bueno Si es de noche ya Deberíamos hablar Con la chica esta En los aposentos ¿No? ¿O qué? No lo sé Me acabo de rayar un poco Vale Aquí no dice que hagamos nada Así que Pero quería A ver Es que son las 8 Es que es buena hora todavía Vamos a A charlar un poquito Con los demás Que es buena hora Creo yo Cómo se ve el cielo Tío Es increíble Cuando está despejado Cuando está despejado Es increíble Cómo se ve Vale A ver Por aquí Teníamos que hablar Con la del Con la del traje Y luego También teníamos que hablar Con el lagarto Es buena hora Para hablar con el lagarto Por si trama algo Así que Esto estará cerrado ya ¿No? Vale ¿Y la chica dónde estará? Claro Estará en su casa Durmiendo Estará en su casa Durmiendo Me cago en todo Vamos Es tarde ya Y se habrá recogido Bueno Cuando la veamos Todo es tan malo Mi hija me da de comer Y ya nadie espera Que trabaje Sigue mi consejo Y no apuestes nunca Irscar me tiene endeudado Hasta las cejas Hice demasiadas apuestas En la taberna Y estoy demasiado mayor Para conseguir el dinero Yo solo Sé que puedes permitirte Un séptimo o dos Es un zoquete testarudo No sé de qué va a servir Deberías hablar Con mi hija Ebet Ella es la que usa El cerebro En esta familia O sea La has liado ¿No? O sea Estupendo La ha liado La liada ¿No? Liada grande Bueno Vale En cuanto a misiones ¿Qué pasa? Tenemos otra nueva ¿No? Habla con tal Vale Estupendo O sea Pero que hablemos ¿Con quién? Con la hija ¿No? A ver Apártase Tengo el vino Vale ¿Por qué No se te pone La misión Tío? O sea Porque debería salirle ¿No? Porque tengo aquí Todas las Tengo todas las misiones Y de aquí también Obté información De Groomhei Aquí está Esto es Bueno Tengo el vino No podemos permitir Que el comprador Se impaciente Y lo busque En otra parte ¿Verdad? Toma Coge esto A mí no me sirve De nada Pero supongo Que tengo que pagarte Por los objetos ¿Intentas sobornarme O qué? Absoluto Considéralo Una inversión Para prolongar Mi vida Me parece Todo lo que sé Sobre la hacienda Brillo dorado Se me acercó Una mujer Que quería Que actuase De agente En un asunto Muy gordo Me puso Una bolsa De oro Delante Y dijo Que tan solo Tenía que pagarle A Aringoth Por la hacienda Le llevé El dinero Y me fui Con la copia De la escritura Para la mujer Vale Dijo ¿Por qué estaban Haciendo esto? No suelo Hacer demasiadas Preguntas Cuando estoy trabajando Seguro que lo entiendo Si lo entiendo Lo entiendo Sin embargo Si me percaté De que estaba Bastante enfadada Con Mercer Frey Mercer Frey Mercer ¿Por qué me suena Mercer? Ya está Ni nombre Ni nada En este negocio No es habitual Dar nombres La identidad Depende de la cantidad De dinero Que llevamos Vale Creo que me están Mentiendo Oye No sé nada más No te he dicho nunca Que tuviese todas las respuestas Y ahora que hemos terminado Nuestra transacción Me voy Que casualidad Vale Pues ¿Eso qué es? Ah Pues tiene decoración menor Vale Vamos a seguirlo Y vamos a utilizar Un poco de magia De invisibilidad De invisibilidad No creo que haga falta Pero Ah Se está yendo por ahí Tú Tú Le encantó la ropa Eso es maravilloso Nos has prestado Un gran servicio Tal como te prometí Puedes quedarte Con el aduendo Y aquí tienes algo Por las molestias Vamos Unos 500 Por favor Ah 700 Vámonos Esto es tan Acuérdate Y tienen dinero Esta gente Tienen dinero Esta gente Mira 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 La luna Increíble El cielo Como se ve Es increíble Y es una putada La verdad Que estos vídeos Apenas se vean Porque luego No sé Tío Veo otros vídeos En Youtube Que son iguales Que esto Pero con una calidad Gráfica Bajísima Canales desconocidos Que de repente Suben esto Y tienen muchas Más visitas Que yo En fin Son cosas que No entiendo ¿Sabes? No es envidia Es pena ¿Sabes? Porque yo Creo Creo que si quieres Disfrutar del juego Y yo Estoy ofreciendo Buen contenido de historia Sobre todo de historia O sea De lore Más que de otra cosa Y gráficos También bastante potente Vale Se nos pierden Que se nos pierde el lagarto Míralo Ahí está Vale, vale, vale Vamos a Vamos a cambiarnos De ropa Porque así Yo creo Yo creo que así Igual No vamos a ir muy bien Vamos a ir Sector oscuro No Vamos a ir con el gremio De ladrones Creo que es el momento Capucha de Alec No Capucha ejecución Capucha vagabundo Me mola bastante Pero vamos a pillar La del gremio De ladrones Vamos a pillar también A ver Vamos a poner aquí Que creo que es más fácil Ladrones Ahí está Vale Y ahí lo tenemos De peso Por cierto Estamos Ojo cuidado Vale Y en cuanto a magias Vamos a ponernos ya Por aquí Lo de amortiguar De hecho Me lo voy a poner En el Derecho También Vale Ahora mira Como anda Ahora Ahora ¿Para dónde va? Ha girado No Entiendo que habrá girado Vale 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 Hacemos lo de amortiguar Silencio Las luces Son nuestro Enemigo No mira hacia atrás Eso es bueno Y tenemos unas caballerizas Aquí Buenos caballos ¿Eh? Buenos caballos Vale Esperad Me acabo Me cago en todo Me acabo de Me acabo de liar Aparta Aparta cabra De los cojones Vale Por aquí Es Y va para abajo ¿No? Ah míralo Ahí lo veo Ahí lo veo Vale Va hasta el puerto Vale Va tranquilo El colega La magia Esta de amortiguar Por cierto Amortiguar Funciona bastante ¿Cuántos son? Dos minutos Madre mía Tres minutacos Te mueves más sigilosamente Durante Tres minutos Vale Rápido Ahí está Nos mantenemos en la oscuridad Seguimos esperando Y a la oscuridad De nuevo Vale Ojo Cuidado Ahí ¿Dónde está? Vale Sigue avanzando El colega Qué guapo Tío Corre Te cubres Vale Seguimos Discreción aumenta Qué guapo En verdad Vale No veo una mierda Desaparece El tío No ¿Se ha quedado pillado? No 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 Ya está Estaría cargando El colega Vale Esto Vale Hay que abrirlo Ya O si no Viene el guardia Y se nos complica Que no tenemos la llave Si le hubiésemos robado La llave Al colega Este Qué hubiese pasado Es mi pregunta O sea No podría abrirla Porque como no tiene la llave No lo sé La verdad Esto a lo mejor también es Porque está Este noche O es porque tienen seguridad Puede ser que sea seguro O sea Que tengan Que tengan puesta la llave Porque Y una cerradura Y tal Porque Quieren darle seguridad Vale Ojo Yo soplaría aquí Y apagaría las luces Un poquito Pero bueno Vale Lo vemos con la antorcha Vale Está yendo más Me ha acojonado Quería que se daba la vuelta ¿Sabes? Creo que hay peña por aquí Vamos a hacer un guardado Típico No sé por qué Me había parecido Ver a peña Tenemos aquí Muchísima Muchísimo cuero ¿Pero qué dices? ¿Por qué no lo mata? ¿Por qué no lo mata? Venga Para tu casa Se habrá enterado Tokiki Se supone Pero bueno Vale Tenemos por aquí Esto Oro Poción Decoración Menor Tal Y el modo de acero No voy a pillar Esto sí Pero no voy a pillar Nada más Vale Por ahí va Wulunhei 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 Esto que es forzar Forjar armaduras pesadas Ojo Por ahí veo a Wulunhei Por aquí arriba Se puede ir Pero el nota Está yendo Hacia la derecha Podríamos cargarnos A ese de allí Por ejemplo Entiendo ¿No? En serio Yo como fallo Tío Venga tío Se mueve Ahora Mandoble de hierro Bueno Espaditas Y tal De momento Cuidadito Cofre vacío Vale Cofre vacío Tocador Vacío Ok Ok Hay alguien ahí Venga vamos Vale Vale y fallo ¿Sabes? Hola ¿Te he fallado? Ahora sí ¿No? Como una picadura No sé No estoy entendiendo Nada ¿Sabes? ¿Estoy fallando De verdad ¿O qué? Pero bueno Flecha nórdica Antigua Y el mod de acero Venga vamos A pillarnos Eso Tenemos aquí Instrumentos musicales Y el nota Ahora mismo No sé ya Ni dónde está No ¿Hay alguien ahí? Lo hemos dejado Un poco aturdido Ahí está Buena esa No puedo contigo No No puedes No puedes Vale ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos vino Oro ¿Y qué más? Armadura de acero Que no lo quiero Y el yelmo El yelmo Si me lo quedo Que se puede vender Por bastante En cuanto a calidad Precio y todo el rollo Cofre Fácil Venga va Estupendo Estupendo Muy fácil A ver Será aquí Ahí está A ver 57 No está nada mal Fuera lo demás Y seguimos Y seguimos Continuamos Continuamos Aquí tenemos El libro La canción de Pelinal Volumen 2 La auténtica Veracia Volumen 3 Creo que el volumen 3 Justamente la tenemos ¿No? O sea A ver La auténtica Veracia Volumen 3 Tenemos el 2 El 3 Y el 5 Está No sé dónde está El colega No sé por dónde Se ha metido Pero Pero habrá que continuar Entiendo que por aquí Habrá ido Vale Ahí tenemos Alguien más Vamos a pillar Un poquito de altura Gracias De troll Buenos días Ah Que no me ha visto Que no me ha visto ¿Cómo no me ha visto? Colega ¿Cómo no me ha visto? O sea Ha estado chetadísimo En cuanto a En cuanto al Flecha nórdica Vale En cuanto al Al sigilo ¿No? Vale Espérate Que tengo demasiados objetos ¿No? Yes Compañera Necesito tu ayuda Estoy a tus órdenes Estupendo Eso me gusta Vale Kendra Compañera Necesito O sea Kendra no Lidia Necesito Darte Mira Te puedo dar Este arco Para ti Luego también te puedo dar Una armadura de cuero Ahora mismo ¿No? ¿O qué? Hmm No sabría yo Ah mira Aquí tengo por ejemplo El bielmo de acero Esto te lo puedo dar Y mira Ya estás un poquito mejor El escudo élfico Te puedo dar dos Por ejemplo Eh Daga oscura No Hoja de sacrificio Tengo muchas Tengo muchas hojas De sacrificio Vamos a darle las nueve Piel de oso polar También Y ya está De momento lleva eso Llegamos adelante pues Ah que llevas ahora Ahora vas a cuchillo Bueno Si te va bien También podríamos haberle Dicho a Lidia Que matara Sigilo Ella Vale Entiendo que habrá ido Por aquí ¿No? A ver esta escalerita O por ahí Anda Un cofre Muy fácil Un poquito más Y ya estaría Ok Oro 61 tal poción Estupendo Nada mal Y luego por aquí Que tenemos Nada más ¿No? Falsificar números Por si acaso Aunque no hay nada Que cambiar Oh Y por aquí Habrá ido El colega Que lo hemos perdido Un poquito Las cosas Como son No tenemos Nadie aquí Ya lo había visto Unos cuantos Septim Le llevo la monedita Y el mapa Llévale el mapa De rutas Del imperio oriental A Delvin Oh Vale Perfecto No sabía yo Que eso era para pillar Reina Loba Volumen 2 Creo que no lo tengo ¿No? El volumen 1 Si Pero bueno Amuleto de reyes Me lo quedo también Un beso Querida madre Ojo Ojo este Reina Loba Otra vez Volumen 2 Breve historia La auténtica gracia 3 El 1 El 1 No lo tengo ¿No? Me falta el 1 Y el 5 Tengo el 2 3 No Me falta el 4 La anuada De los niños Antecedente de la ley El error de talos Acabir misteriosos Hay ruinas que ser Las ruinas estas Me suenan Tío Creo que tengo ya un libro Pero es que me parece Que son las ruinas estas Que Que han nombrado Vale Tengo un problema Y el problema Es que no sé Por donde ha ido El colega ¿Sabes? Así que vamos a ponernos Ha sido por aquí No me he dado cuenta Ah Que hay otra Que hay una parte aquí Baja Tú ¿Qué dices? Hola Hola Mira el secreto Ala 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 chaval ¿Pero qué estás diciendo? Menos mal que teníamos esta magia Si no nos habríamos vuelto un poco locos Para saber Hacia donde habría ido Completado Conviertete en la sombra de Gullumheim Pon a Gullumheim Con las Entre las cuerdas Hablando de cuerdas ¿Sí? Hablando de cuerdas Amigo Ahí veo yo Una cuerda Vamos a ponernos La magia otra vez Amortiguar Vale Vale Ojo Cuidado Me gustaría Le acabo de dar a Lidia Sin querer Es que quería dar O sea Quería cambiarme de arma Y me he equivocado Me he equivocado Vámonos Uno menos Deja a Lidia Cojones A Lidia solo le pego yo Lidia ¿Estás bien? Perdóname Que he fallado Madre mía Como he fallado Madre mía Como he fallado Yo también Vale Nos llevamos esto Esto también ¿Y tú? ¿Dónde estaba este? Se estaba por aquí Aquí está Tenemos Taga orca Tenemos un poquito De dinero Y ya estaría Vale Vámonos 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 A ver que tenemos Por acá Esto que es Más lingote de hierro Demasiado lingote de hierro Le tendré que dar A Lidia Todo el lingote de hierro Que no se para que los quiero Pero Podemos hacer cositas Con el lingote de hierro Ahí está Y mucho vino Vale Podríamos ir por abajo ¿Este que está nadando? ¿Qué hace este? Sí Creo que está nadando ¿Qué dices? ¿Qué dices? Y no le doy Vale Esta está muertísima A ver He fallado Tío Yo no lo entiendo También he fallado Tío Que no lo entiendo ¿Sabes? Que también he fallado No entiendo nada ¿Me lo has preparado para morir? Venga Para tu casa Y fallo No Si es que yo de verdad Apunto la cabeza Y nada Ala chaval Lo que tenemos aquí Ala lo que tenemos aquí Me va a decir Que mala suerte Se nos ha ido El El colega se nos ha ido Pues toma Toma cofre Toma cofre Con nada Pero bueno No con mucho No era muy interesante Pero bueno Algo Algo es algo ¿No? Pillamos esto Y ya estaría Vale No me está saliendo muy bien Esto a sigilo Madre mía Soy un crack Vale Aquí tenemos una cueva No sé para qué será La cueva esta No sé para qué Pero Vamos a ponernos esto así Madre Madre ¿Qué dices colega? ¿Qué dices colega? Ah mira Por aquí hay más zonas Pues menos mal Que he hecho eso Vale Y aquí salimos Como una especie De atajo Que nos lleva Hacia aquí arriba Si es que es por aquí Porque yo ya Me acabo de De desorientar De hecho De aquí venimos O sea que El atajo Era antes Ok Seguimos avanzando Por aquí ya tiene que haber Alguien más Tío de verdad Quédate quieta Amiga Ve para allá No va para allá ¿Eh? ¿Cómo que no? Le he dado ¿no? ¿Dónde se ha metido? ¿Por qué Estoy ciego? Ojo ¿Eh? Se rinde Se rinde Se rinde Pero Pero igual Esto es una trampa Eh Era Lidia Le he dado a Lidia Tío de verdad ¿Eh? Va para tu casa Ahora te tengo que pagar No sabes hacerlo mejor Ten cuidado Venga No Lidia está medio muerta La pobre Lidia está medio Eh Que se muere Que se nos muere Espíritu de hueso Había uno que era curar Había uno que era de curación Que era Rematar a los vivos No sangre que brota quizás Eh no Este justamente No es Vale Vamos a buscarlo Tío Eh Cura todas las unidades A todos los que estén cerca No Curación rápida Curación Rematar Sangre que brota Sangre que brota Ah Lole Este es la leche Espíritu de hueso Vale Curación rápida Curación Y nos falta uno Tío Será este Entiendo ¿No? Será este Eh Hola Me acaba de hacer Mucho daño Eh A ver Deja mía Madre mía Lo harto Que me tenía ¿Sabes? Lo harto Que me tenías Colega Eh Vale Vamos a pillar Esto también Si ¿Por qué no? Vamos a pillar El arco Orco Si Y tanto que lo pillamos Flecha enana Si señor Gansúa Y flecha hierro Bueno Ya estaría Vale Eh Habría que seguir Eh Yo vengo de aquí Pues no sé muy bien Por donde hay que seguir Pero entiendo que por aquí Si Y por ahí Hay alguien más Tío Como fallo De verdad No lo sé No sé cómo cojones Fallo O sea No tengo tanta mala puntería Eh Ojo Cuida con el arco orco Eh Potente Lo que pasa Que claro No tiene No tiene mira Y eso se nos complica Vale Eh Tenemos flecha hierro Que es una mierda De esta La enana 14 La orca 12 16 La elfica Vale Pues vamos con la elfica Tío Como cojones Que fallo Venga Por detrás Me han dado Este está ya Hay que cargarse a este Ojo eh Venga Pa' tu casa Vale Y pa' tu casa Uf Eh ¿Y Lidia? Lidia compañera ¿Dónde estás? No veo a Lidia ¿Sabes? Me estoy asustando un poco Oro Ganzúa Masa de acero Tal Armadura de cuero La vamos a Pillar Y luego por aquí Me gustaría llevarlo Lo que pasa es que pesa mucho Aunque la chica esta No sé si tiene esta o no Ah claro Que tampoco sé dónde está Ahora mismo Pero bueno Eh Nos llevamos Todo esto O sea Creo que no ha muerto ¿No? Tiene que estar por aquí La tía Se habrá metido abajo Se habrá ahogado Se puede haber ahogado Y todo La desgraciada La desgraciada Se puede haber hasta ahogado Pero no tiene pinta No sé tío Vamos a tirar El objeto este De mierda Al final Al fin y al cabo Eh Con la R Vámonos A ver Yo es No sé dónde está Vale Ahí es Es que claro Tampoco quiero yo guardar Ah vale Ahí está mi compañera Joder Qué susto Tenía una armadura Para ti Que creo que era mejor Que esta Pero bueno En fin Da igual Vale Podríamos intentar Es que no sé cuántos Ahí Vamos a ver Primero Vale Lo primero No 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 Es que creo que Escuchan a la chica Esta Te cubro las espaldas Montaré guardia Vale 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 Pero es el tonto nabo Este El que va Supongo que oigo cosas ¿Qué ha sido eso? Venga Para tu casa ¿Nos vamos ya? Sí Sigue Te protegeré con mi vida No parece que haya más Nadie Y Branche está ahí Y por supuesto ahora Vamos a decirle Oye ¿Qué es este sitio? ¿No? ¿Qué es este sitio? Colega ¿Qué es este sitio? Vamos para allá Pero no es necesario Cometer ninguna imprudencia La cosa no es tan mala Como parece Iba a contárselo todo A Mercer En serio Por favor Hará que me maten Dímelo ya O te mataré Aquí mismo O Mercer No tiene por qué saberlo No, no, no No, por favor Eso no será necesario Te lo contaré todo Perfecto Carlia Dice ese nombre Como si debiera conocerlo ¿Nunca te habló de ella? No Carlia es la ladrona Responsable del asesinato De Galo El anterior maestre Del gremio Ahora va a por Mercer Galo 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 es el que murió Vale Sí Había un libro El de los El libro De los gremios Vale Que leímos Y tal Hace ya tiempo Que decía Que a lo mejor Era Una de las teorías Era de que Galo Había muerto No sé qué historia Algo así Ya que no me acuerdo ¿Ayudarla? No, no Oye, ni siquiera sabía Quién era Hasta que contactó conmigo Por favor Tienes que creerme No lo sé Cuando le pregunté A dónde iba Tan solo murmuró A dónde comenzó El final A dónde comenzó El final Escritura de la hacienda Brillo dorado Como prueba Y cuando hables Con Mercer Dile que le soy Más valioso Con vida Eso le diré Eso le diré Necesitaba saber más Vale No diré nada De tu estafa Pero me debes una Me quedo con la escritura Alguna objeción Porque compro Carly A la hacienda De brillo dorado Claro Tiene sentido O sea que Esta tía Ha estado 20 años Perjudicando Al gremio Necesita la miel De brillo dorado Para su aguamiel Ha estado usando Al gremio Para mantener Controlada La hacienda Si los propietarios Se libran del gremio Se libran también De Maven Algo que ella No se puede permitir Si yo fuese Maven Culparía al gremio De debilitarse Y de no ser capaz De controlar el lugar Exacto Para que el gremio Sobreviva Necesitan el apoyo De Maven Totalmente Esa tal Carly Debe haber invertido Mucho tiempo Y recursos En este plan Vale Me quedo con la De esto En vez de una Por cierto Te diré lo que haremos Si necesitas Comerciar Con objetos robados Me los traes Y yo te pagaré Bien por ellos Uh Perfecto Considérame tu nuevo amigo En el norte Vale Me quedo con la escritura Por cierto Considérame un regalo A cambio de tu silencio De todos modos Esa cosa no me trae Más que problemas Carly Ni siquiera la quería Tan solo deseaba Que la venta Fuese un secreto Ya veo Que bien le fue Hmm Vale Pues Perfecto Ahora no se te olvidará Decirle a Mercer Que he cooperado ¿Verdad? Por cierto Eh Porque no puedo Ah Porque de momento Ahora no se te olvidará Decirle a Mercer Que he cooperado Que tienes Amatista Ojo eh Ojo Ojo Esmeralda Igual pillo La Igual intento Pillar la Esmeralda A intento Pillar todo Ya del almacén De imperio oriental Eh Fácil ¿No? Entiendo que sería fácil Apártate de mi Vale Eh Que podríamos Eh Robo A ver Robo Entiendo que no Vale Eh Capacidad de carga aumenta Ta 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 Vale O sea Entiendo que esto No sirve para nada Vale A ver Eh Tendríamos que tener Alguno Alguno mágico Éxito al robar En un 15% Ya lo tenemos Vale Luego teníamos Unos brazaletes También Que era de robar Y tal Me la juego Ahora mismo No me estás viendo ¿No? Vamos a hacer El F5 Por si acaso Gente Que no Eso Siempre ayuda El rubí Perfecto Habría que robárselo No La emeralda Si Vas a desear Morir Venga Tío No no Toma Te lo devuelvo Te lo devuelvo No te lo puedo devolver Bueno pues No me la tenía que haber jugado Se lo he devuelto Ya está Eh Ok Vamos a ver Que tenemos por aquí Cofre Granate Oro Y Las criaturas Tal Venga me lo quedo ¿Por qué no? Para vender ¿Cuánto tengo de De peso? Esto que es Biografía de Veracia Volumen 2 Es que no sé Si lo tengo Biografía de Uriel De Uriel 7 ¿Vale? Séptimo De Veracia Volumen 1 Venga lo vamos a pillar ya Es que aquí ¿Cuántos libros? Hola Hola chaval La canción de Pelinar Tío Que la he liado Me cago en Panini Colega Vale Aquí hay otro Otro cofre Lo abrimos fácil Rapidito Oro 5 Me encanta que haya oro 5 ¿Y esto? Espada nórdica antigua Que mola mucho Muy difícil Vale Uh Madre mía Tenemos las pociones Para tomárnoslas Si quisiéramos Vale Creo que por la parte de la izquierda No es Vale Por aquí Si Mierda Vale Un poquito más Intuyo que por aquí Vale Un poquito menos A lo mejor No Será Bastante más O sea Por aquí Es que soy el puto amo ¿No? Es que soy el puto amo Y mira Lo que acabamos De encontrar Tenemos un arco De ébano Que nos lo vamos A equipar Ya Y vamos a ponerlo Bueno Vamos a pillarlo Armadura de cristal De acero De ilusión extrema Magia de ilusión Cuesta bastante menos Collar Collar De plata De zafiro Mola Esmeralda La que le he intentado robar Pero en fin Y oro 107 Vale Muy bien Voy justo detrás de ti Vale Hablando de ir justo Y tal Madre mía Como molamos Vale Vamos a pillar Lo que vendría siendo Y yo Es que esto es una locura Madre Madre Que nos está pasando Vale Teníamos aquí un aro Vamos a ponernos el aro Demasiado exagerada O sea Demasiado OP No No me gusta mucho La verdad No me gusta mucho Pero bueno Es lo que hay De hecho Creo que se la puedo dar A la otra Y yo me puedo quedar Con este Que es más Bonito Vamos a hablar con Lidia Y le vamos a dar Lo siguiente Le vamos a dar Claro El arco O sea Perdón El arco que tenemos Lo primero El peso O sea Pesa solo 7 Realmente Venga Eso para ti Y vamos a darle También hierro Vamos a darle hierro Lingotes de hierro Eh Cuanto le damos Todo ¿No? Pues ya estaría Y ya no hemos quitado Bastante peso Tampoco no hemos quitado Mucho Curiosamente No entiendo Por qué no lo hemos quitado Tanto Pero bueno Vale Por lo demás ¿Qué más tenemos por aquí? Eh Todo eso está hecho Esto también Me da coraj Que eso se haya quedado Ahí anclado Luego por aquí Tenemos Algún cofre más O algo Parece que no Tenemos una cueva Ah Podríamos haber ido Por aquí A sigilo ¿Sabes? ¿Esto qué es? Armadura de cristal ¿Qué dices? Bueno y otra vez Demasias cosas para correr Me cago en todo A ver Teníamos botas O teníamos cosas A ver Teníamos un anillo Vamos a ver ¿Qué cosas tenemos? Que nos aumentan El tema de la capacidad Tenemos Atuendo botas Ti, 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 ti Ahora la cerradura es un 15% más fácil Mira tú que bien La magia se regenera un 50% más rápido Eso es para vender Luego por aquí tenemos algo más Los arcos infligen Un 26% más de daño El que tenemos es este Vamos a ponernos este, por supuesto Y luego, ¿qué? La capacidad de carga aumenta a 24 puntos Vamos a pillar este primero Y luego anillos Los precios son un 20% mejores Nada mal también Convierte en magia tal Ok, y luego por aquí tendríamos que tener otro Los arcos infligen un 30% más de daño Y ya está Y no tenemos más nada No tenemos ninguno de botas o algo así Deberíamos tener unas botas O sea, estas botas, por ejemplo Mejora el éxito al robar Pero Deberíamos tener unas botas Diría yo Pero que va ¿Las he vendido o algo? Ah, a lo mejor las he eliminado ¿No? De encantamiento y tal Puede ser Eso ya me Me sonaría más Vale, aquí tenemos diferentes palancas Hola, chaval Vale, que guay Vale Y ya estaría Vale, y por aquí no tenemos más nada ¿No? Necesitaba saber más Tenemos varios cofres más Estatua de Ibella Que la podemos vender Luego la cosa este Que está un poquito más difícil Ahí está Vale, aquí ya Mierda Ahí ya lo teníamos Si este es difícil Imagino que por aquí a lo mejor Menos Entonces No, no Bastante más O sea, aquí Es que soy el puto amo De verdad Con esto Es que mira que es aleatorio O sea, todo eso Escudo y guardia de soledad A ver Vale No es feo Me voy a quedar los escudos Por cierto Vacío ¿Ok? Me voy a quedar con los escudos Porque los podemos colocar Y todo el rollo ¿Esto qué es? Yelmo imperial No me interesa Y armadura imperial Imperial ligera Ok Tampoco me interesa Ahora mismo Eso no es nada Esto lo necesito Esto está vacío Vale Pues ya estaría Necesitaba saber más Que no, pesado Déjeme en paz Por aquí no habrá nada ¿No? Es que Ojo Ojo porque Me he quedado pillado Vale Vámonos A ver Por aquí ¿Qué tenemos? Tenemos algo Esto que es un salmón Monmón Y ya está Y por aquí Tampoco tenemos Mucho más ¿No? Más salmón Monmón Y ya estaría No sé para qué Ha abierto esto La verdad Vale Y por aquí ¿Qué tenemos? Un F5 Vale Tenemos un Hawker de esos Ah y tenemos otro aquí Que no me da cuenta Vale El Sigilo es así ¿Ok? Hemos hecho un por 6 Este daño Carne y colmillo No quiero los colmillos Ni nada O sea Esto que es Están aquí Es una especie de granja O algo Tiene pinta ¿No? Tiene pintita Vale Pues nos podemos largar A Skyrim Directamente desde aquí Perfecto A ver Donde salimos Y salimos En gruta del agua Del mar Nuevo descubrimiento Que chulo Un cofre por aquí Pergamino Invocar Mago de batalla Poción De aguante definitivo Y tal Nada mal Esto para mi Ok Muy bonito Muy muy bonito Tenemos ahí una de esos Ok Vamos a pillarla No sé muy bien para qué Parece que son como coleccionables Estas cosas Las raíces De nir A lo mejor tenemos que Que no sé Que recolectar Unas cuantas O algo ¿Sabes? Vale Estamos en la parte inferior ¿Y esto qué es? Esto es el faro Teníamos que incendiar el faro ¿No? O apagar el faro O algo así Lo teníamos que hacer Pero entiendo que no será este faro ¿No? Oh sí 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 Apaga el faro Del tirón Una misión tras otra ¿Eh gente? Lo que pasa es que vamos a provocar Un accidente potente En fin Es lo que hay Ahí está el faro Vale ¿Cómo podemos apagarlo? Yo diría que Así ¿No? Vamos a utilizar Vamos a utilizar Por ejemplo Congelación ¿No? O Teníamos otro También muy guapo Que era frío Que era frío creciente Que como veis No sirve para nada A lo mejor A lo mejor con un grito Lo podemos hacer también ¿No? Pero Igual esto está hecho Para que se haga con Con el típico ¿No? Con congelación Y ya está O a lo mejor Es acercarse Activar fuego de faro Ya está Me cago en todo Pues molaría Pues molaría más Utilizar los métodos A lo de Wisher 3 ¿No? Por ejemplo ¿No? De si quieres encender algo Le das al fuego Y ya estaría Vale Estamos en una zona muy Tío ¿Por qué está todo nublado Siempre? Vamos a Esperar un poco De tiempo Nada Nubladísimo Tío Que me gustaría Ver un poco Las vistas Desde aquí Pero es que yo Soy gafe De verdad De verdad Soy maldita mente Gafe Por cierto Esto no está Completado Pero Busca un objeto Yelmo de Noster Dentro de la gruta Del remo roto Vale Tendríamos que ir para allá Tenemos que ir también Por aquí Por allí Por allá Vamos a intentar Hacer esto Que estamos aquí cerca ¿Vale? Así que Venga Vamos a ello Ah Que no lo he descubierto Todavía Pues Vamos para Abajo Vamos para allá En un momento Tío Pero Me cago en todo ¿Sabes? Uy Aquí no hay ningún Cofrecito Tampoco A ver A ver Que tenemos Por aquí Ups Abrir Cerraduras Otro nivelito Más Y ¿Qué es este sitio? Que es donde vive El señor del faro El cual no hemos visto En ningún momento No tenemos nada más Su comida Y tal Eh Más hierro Vamos a tope Con el hierro Que luego Luego falta hierro Gente Y el hierro Al final Costar Cuesta dinero Las cosas como son Además ¿Para qué necesitarle El hierro? Tío Para nada Locard lunar Esto me da Alteración Aumenta Nivel 23 Vamos a quedarnos Con esto también A lo mejor Está muerto El señor de aquí Ah no Está dormido Que guapo Vale Oro Ni lo voy a toquetear Y esto que es Colmillo Piel de oso De cueva Y por aquí La banda Me voy a pillar un poco Por lo típico Es un callita Así que cuidado Ataque este Orker Ahí lo vemos Vamos a llevárnoslo Ok Eso es como Moby Dick ¿No? Entiendo Y aquí no tendrá nada No No tiene nada El pobre Tiene un anillo de plata Con granate Ojo Cuidado 90% Para robar La llave del faro Una ganzúa Vamos a dejarlo tranquilo Al pobre Tampoco es plan ¿Sabes? De robar a todo Kiski Y tampoco me las quiero jugar O sea A ver Es un 90% Pero Que tampoco Quiero robarle Vale No me apetece Hoy robarle Vale Objetivo Entonces Ir al oeste Si no me equivoco Es ir al oeste ¿No? Creo que sí Creo que es para allá Creo que es para acá Exacto Un poquito a la derecha Pero es por aquí Vale Vamos rápido Hacemos eso Y lo dejamos por ahí Ah no me digas Que voy a tener que subir Vale Vamos a A flanquear Por aquí Por las orillas Como podamos Y ya está Y subimos por acá ¿No? Por alguna zona Podré subir Ahí está Salta caballito Y vámonos El caballo Es vital Para ir Por estas zonas Con el personaje Costaría bastante Bastante más Vale Y estaba en una especie De cueva Que tendrá Uf Uf Yo no sé Cómo No me he matado La verdad No sé Cómo No me he matado Una cueva Si es una cueva Tendrá que ser Por la orilla Entiendo Pero bueno Vamos a ir primero Por arriba Si Aquí habrá Una cueva O algo ¿No? Tendrá que haber Una cueva Por aquí Cerca Tiene pinta De ser Aquí abajo Pues no Pues no Pero 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 Gruta del remo Roto Se llama así Porque ¿Por qué? Porque Se han roto Unos cuantos remos ¿O qué? Vale A ver Busca Yelmo de Noster Dentro de la gruta El remo roto Dentro de la gruta ¿Vale? Es dentro de la gruta Pero la gruta No llego A localizarla Del todo ¿Eh? Eh ¿Será buceando? Molaría bastante La verdad Hubiese molado bastante Ah no Cojones Es esto Tío No la veía Venga Vamos para adentro A ver qué hay Tenemos muchas cosas Muchas cosas Tenemos muchísimo Peso Eso también Es verdad ¿Esto qué es? Mierda Se me ha escapado 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 Tío Se me escapó Vale, podría intentar Es que, joder, es que quería escuchar La conversación Las cosas como son No lo veo, ¿eh? No lo veo Silencio Me cago en tu prima, colega Ven, ven, ven para acá, ven para acá Ala, ala, que es otro arquero, ¿no? ¿No le he dado? Sí, sí le he dado, ¿no? Nada, me voy yo para flecha, ¿sabes? Venga, esa Ahí has pillado, amigo Tranquilito Tranquilito, ah, basta ahora, ¿no? Ahora basta, dice Ahora va He fallado, de verdad, tío ¿Pero qué pasa? También he fallado Vale, a la primera, en el codo Que dar un golpe en el codo Dure mucho Vale, tiene que haber otro, creo, ¿eh? A no ser que haya muerto Vamos a pillar esto Armadura De cuero La voy a pillar Ah, tío, de verdad, ¿eh? Ven, chica Voy justo detrás de ti Sí, sí, ya lo sé Tengo que intercambiar cosas Vamos a ver Me cago en panini Tengo cosas que darte Primero Colmillo Pa' ti Vale Luego, segundo Lingote De hierro Todo pa' ti Metal enano También pa' ti Todo Lingote de plata 26 De locos Pues ya estaría, ¿no? Lingote de oro Doricalco Nah, está bien así, ¿no? Luego De atuendos Y demás Podemos darle Un par de De cuero Y la armadura De cristal También A lo mejor se la pone No, no tiene No tiene pinta De que se la ponga, ¿no? Ve a ti primero Te sigo Ok Sé que he oído algo Cautela Vale, vale El crítico te lo Te lo comes, amigo El crítico te lo has comido Colegas, ¿eh? Toma No, no No había escuchado algo Pues toma Tu muerte Mira el chaval este Las pinturas que tiene, ¿no? Si es que es una pintura Claro Vale, sigamos Tenemos que encontrar aquí algo Que no sé ni por dónde Habrá que ir Dice que pa' atrás Dice que pa' atrás Eso significa que estamos todavía Bastante lejos Pero Me voy a ir por aquí De momento Prefiero la altura Y además tenemos un puente Por allí Lo hay, lo hay Se me escapa, ¿no? Se me escapa Se me escapó el wey Vale Hay que bajar el puente No hay más nadie Estupendo Otro que tiene otra armadurita Por ahí Flecha élfica Hierro tal Pillamos esto Y eso Vámonos Vale, no sé si por abajo Habrá alguien No lo parece Podríamos haber ido Por abajo También Esta zona es También podríamos haber ido Por allí Es cuanto menos curiosa Y también podemos ir Por aquí Mira qué bonito, ¿no? Vale, aquí hay varias Aquí hay varias peñas Nunca había visto nada igual Venga, tío Yo no sé cómo cojones fallo De verdad ¿También he fallado? Ah, ahora sí le O sea, tengo que apuntar Muy a la cabeza Venga, Pablo Sabía que iba a fallar Si es que lo sabía También Y yo no me creo Que haya fallado De verdad Y ya estaba muerto Pero Me gustaría apuntar A la cabeza Pero como que no Como que no llego Uno se ha caído, ¿eh? Como que no llego a saber Cómo apuntar a la cabeza ¿Y yo cuánta peña hay? ¿Cuánta peña hay aquí, tú? Hay como mucha peña, ¿no? Vale No se lo ha esperado No se lo ha esperado No se lo ha esperado Vale Tenemos que Venga, uno menos Mierda Ahí está Ahí sí le hemos dado Bastante bien Aquí tenemos a otro Tampoco le doy Ahora sí Voy a tirar esto Más que nada Por hacer ruido También he fallado Ahí sí que fallo Madre mía Bastante mal, ¿eh? Creo que está por arriba Mierda Está ciego, amigo Vale, 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 vale Vaya espadón Que me lleva El amigo ¿Puede sacar el arma? No, no No saca el arma Le estoy dando a sacar Gracias Ahora sí, ¿no? Ahí está Perfecto Estaba muy cerca Buena, buena, buena Compañera Vámonos Vale, no sé Si vendrá alguien más Pero no veo La vuelta que han dado Armadura de cuero Otro más Tío Esto es demasiado Oro Flecha Vale Vale, por aquí no tenemos más nada Vámonos que nos vamos Y por aquí sí Este tenía una pedazo de espada Mandoble Álfico Llave de cofre de Argar No lo vamos a llevar, claro Y el cuero El cuero al final Ojo, ¿eh? Con el cuero Vamos a poder vender Un montonazo de cosas Pero un montonazo H de combate No me interesa Y flecha Vale Chiquitilla Vente para acá Estoy feliz Vale A intercambiar más cosas Pues intercambiando cosas Amiga Así Solo así Así me eres muy útil Vale Vamos a poner las cosas que más pesen Mandoble Para ti Luego la daga Me la quedo yo La daga de hierro Me da exactamente igual Te puedes quedar tú esta Y esta también En verdad Y ya está Y no le puedo dar tampoco mucho más peso Ojo, cuidado No le puedo dar Demasiadas cosillas ya Brazales Mira Éxito al robar Este también está bien Yelmo de cuero Por ejemplo Y tal Ok Te vamos a dar este Y ya estaría Gente Ya no le puedo dar más nada Me veo yo con Con problemas de peso Me veo yo con algunos problemitas de peso Vale Han venido por aquí Y de ahí arriba ¿Qué pasa? ¿Cómo se accede ahí? Hay dinero ahí arriba Tío ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vale A este me lo cargué bastante bien En la boca Sí señor Un poquito ¿Cuánto tenemos? Uf Uf Al final voy a tener que tirar cosas Casi seguro Pero bueno Quizás parte del hierro ¿No? Vale Podría yo Tirarme Podría yo Tirarme Tranquilo De hecho Claro que sí De hecho Vamos a hacerlo Inteligente ¿No? Tenemos por aquí Manto espiritual ¿No? Pasos de fantasma Eh Pasos de fantasma Creo que era Vale No Pasos de fantasma No era Pasos de fantasma No era ¿Cuál era tío? Paso largo Tampoco Eh Hmm Zona de caída Cojones Era zona de caída ¿Qué ha pasado? Qué susto Chaval Vale Esa es la zona de caída Una Dos Y tres Y nada de daño Y la chica Bueno Pues Aquí Por aquí Puede ir Mola Mola La verdad Es que mola Bastante Este señor Ha muerto comiendo Vale Pillamos Pillamos las cosas Armadura de cuero Tal Flecha Estupendo Luego por aquí Galerion El místico Ojo eh Galerion Eh ¿Qué pone ahí? Vano Vano Galerion Nació en los sangrientos albores De la segunda era Vino Vale Creía que era la historia Del No sé Del Del que Del que mande aquí ¿No? Dioses y adorados Acción Los cultos A los dioses Se les suele juzgar Cuando muestran Interes Asuntos Y tal Vale Bueno me lo quedo también Príncipe mendigo Este me parece Que no es tan interesante ¿No? Pero bueno Lo voy a dejar Vale Porque necesito Un poco de espacio Vale Seguimos para adelante Y ¿Qué nos encontramos aquí? Aceite O sea Podríamos haber hecho Muchísimas cosas aquí O sea Si no hubiésemos Adentrado hasta aquí A sigilo Matando con Con cuchillo Y demás Vale Aquí tiene que haber algo ¿No? De momento Un cofre Con oro Resistencia al fuego Y gema Común O poco común O algo Y ya está Vale Y esto Y esto que es Ojo diario De Argar Yaren Ra Planea algo grande No me quiere decir exactamente Qué Y la única pista Que ha dado es Será como en los viejos tiempos Antes de que el derrumbe Bloqueara aquí nuestros barcos Ya no podemos sacar Nuestros barcos ¿Qué Pretendrá? Quiere saber Qué botín Hemos guardado Me da igual lo que diga No pienso decirle nada De mi alijo Se quedará allí Donde está guardado No creo que se le ocurra Saltar A esas aguas turbias Ni mucho menos Bucear hasta el barco hundido Uuuu Ya está Yaren Ra y su hermana Deja Tienen algo entre manos Solo necesitan una cabeza de turco Encontrarán A alguien lo bastante estúpido Para hacer lo que le dicen Es probable Que den con alguien Que lo haga Ok Vamos a pillarlo Vamos a pillar El dinerito Ahí está Y Habrá que saltar al agua ¿No? Gente Rebelión deprimada Lo conocemos Podemos dormir aquí La auténtica Veracia Volumen 4 Esta es la última Que me faltaba Creo Acabir Misteriosa Auténtica Ahora Muchísimas Y 5 Vale La auténtica La auténtica Fijaos Tenemos el 1 2 3 4 Y 5 Si señor Lo tenemos Todo Lo tenemos Todo Código de Malacaz El código de Malacaz Este también puede ser interesante Que es un tío de Aédrico Las dagas cruzadas Que ya tío Me rayo ¿Sabes? Este es de Riften Puede ser interesante Para conocer un poquito más Dagas Aquí está De las dagas cruzadas ¿Qué tenemos aquí? Riften Fue un importante Núcleo de comercio Para caravana Y viajeros Que iban y venían De morro Coiner Habitual Veres Fiji de pesca Tal 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 Vale Se encargaba Sin juicio A cualquiera Que infligiera Esta ley Y si Rey Cidía Era ejecutado Vale Si esto Lo hemos Lo hemos leído Creo Esto me parece Que lo hemos leído Gente Me suena Al menos Esto para mi Banco de trabajo Interesante Que más que una buena fragua Ursin crafting plans Planos de crafteos Ojo 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 Nos lo llevamos Por supuesto Y ahora podremos Crear Unas nuevas Cositas Vale No voy a hacer aquí nada Porque ¿Para qué? Tendríamos que tirarnos Al barco hundido Pero este es un barco hundido Había otro ¿No? Se supone que tiene que haber otro Debajo Debajo del Debajo del mar No en serio Tiene que haber otro hundido De verdad ¿No? Si no No tiene sentido Lo que han dicho Vale Vamos a saltar por aquí Agüita Me he hecho daño Al final Muy difícil Pero tenemos la llave Bastón de repulsión Ya llevo demasiadas cosas Tío Ganzúa Tal Póxima de caballero Rubí Veneno Débil Yelmo de Noster Esto sí que lo voy a quitar O sea Yelmo de Noster Ah pero esto lo necesito quizás Porque es para Para el objetivo Vale Y imagino Vale Vamos a hacer dos cosas Una es esta Y otra Es la de paso largo Paso largo ahora mismo va a ser fundamental De hecho hay otro que va a ser también bastante fundamental Como vamos de Wow Tampoco tenemos Tampoco estamos tan mal Vamos a sumarnos un nivel más Que va a ser de aguante Bin Y otro más de aguante Y lo ponemos a 170 Y ya está ¿No? Yo creo que ya está Está bien Salud O magia Vamos a ponernos salud Madre mía Unos cuantos nivelitos Vale En cuanto a Restauración Creo que vamos bastante bien ¿No? Exacto Luego alteración tal Encantamiento Lo tenemos todo Si no me equivoco Vale Herrería el 69 Me cago en panini Tío No llego a avanzar Me gustaría llegar a A cristal Pero Pero no llego Bloquear A dos manos A una mano Esto ya lo tenemos No va a hacer más daño Por supuesto Arquería 65 Todavía nos queda Bastante Bueno Capaz de movimiento Más rápido Con el arco tensado Y disparo poderoso Que ya lo tenemos También Podemos poner este El de Montaraz De momento Vamos a pillar Este otro Y ojo Porque estoy al 69 25% De bonificación Adicional A la armadura Si se lleva Un conjunto Completo De armadura Ligera Y luego Y luego La guante Se regenera Un 50% Más rápido Con lo cual También nos viene bien Un 50% Más rápido Es verdad que tenemos La magia Pero Creo que está Bastante bien Esto ya es una locura Cuando utiliza Digresión Es un 40% Más Ah vale Lo tengo ya a tope O sea Ya el siguiente Sería guerrero Sombrío Pero obviamente Eso no lo voy a hacer Está demasiado cheto Y puede bugear El juego Luego Abrir Serradura Está también Bastante bien Robo Todavía sigue Esto así Que se complica Un poco Diría que Robar Un 25% Más Si está dormido O que Envenenado Cortar bolsa Bolsillos extra Que dices La carga aumenta En 100 puntos 50 si está activado El modo supervivencia Que dices Lo quiero ya Dámelo Esto lo vale Esto lo vale Gente Ah que estoy en 31 Mierda Tenemos que robar más Tenemos que robar más Para aumentar eso La elocuencia Lo dicho Está bastante bien La alquimia Tal La alquimia Es que para qué Y ya todo lo demás Estaría bien Descarga Vale Todo esto Desintegrar ¿Sabes? Maestro de runa Permite colocar runas Impacto Todos los hechizos De destrucción Harán desequilibrar Al oponente El lanzamiento doble Este está muy bien Impacto Así que lo haremos También cuando podamos Y ya estaría Ahora sí que sí Vale Nos faltan dos puntitos Pero de momento Nos faltan Hacer unas cuantas cosas más Vale En cuanto a Yo tenía por aquí Pasos de fantasma No tenía otra cosa Que era A ver si lo veo Porque tiene que estar Aletas de reino Este es Vamos a poner un F5 Ah que no puedo No puedo usarlo Este no Este sí Y se supone Que he nado Más rápido A ver si puedo A ver si puedo ¿Sabes? Vale Se supone Que hay un barco Por aquí Cosa que yo No veo Para nada Porque vamos A ver Esto no es un barco Estará en la otra parte ¿No? Así que venga Vamos a buscar No sé si me puedo Ahogar Pero por aquí De momento No hay nada Así que Vamos a Continuar Por esta zona Vale Aquí tiene que haber Algún barco Hundido Quizás en esta zona No Pero en la otra Quizás sí Merodeador de sangre ¿Cómo? Flecha ¿Cuánto tenemos de Uh Llevar peso 408 410 Al límite Gente La de cuero La de cuero La voy a pillar ¿No? Paso Venga ¿Buscar? ¿Cómo que buscar? Este es el mismo Vale Vámonos Yo en esto No sé Realmente Si vamos más rápido O no vamos más rápido Pero debería estar Por aquí Ahora sí que sí Pero no veo nada Pues qué mierder Qué mierder ¿Eh? A no ser Que haya por aquí Algo más Pero no tiene pinta A ver Se supone Que el nota Tenía un Un tesoro En un barco Tío Mira Ahí hay más barcos Vamos a ir para allá Ah Creo que no me lo he puesto ¿No? ¿O qué? O sí me lo he puesto A lo mejor no me lo he puesto ¿Eh? Vale ¿Por aquí qué tenemos? Aquí no hay nada Vale Es que no me lo he puesto Sería inútil Ah vale Es que es en el agua Tío Seré Seré tonto Bueno pues Veo que no sirve para nada Arco largo Que no lo quiero Aquí un señor muerto Con algo de dinero Y bueno Algo hemos encontrado Al menos ¿No? Pero Sigue siendo insuficiente A lo mejor Que tengo que estar Así Pues no lo entiendo Tío No sé cómo Las aletas esas No sé cómo son No sé cómo van No sé cómo van Ah vale Ahora Ahora sí se nota Gente Ahora sí se nota Amigos Ahora sí se nota Es que lo tenía que dejar Más pulsado ¿Sabes? Sí Sí Se ha notado Se ha notado Vale Vamos a volver Se ha notado Se ha notado Que vamos 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 muchísimo Más rápido Tan rápido Que no salimos Del agua Vale Y aquí tenemos Algo más No Ya pues vámonos Estaría todo ¿No? O sea Yo creo que sí Ahí hay una cueva Que no hemos mirado Pero se supone Que ya Ya estaría todo A ver Completadas Pone aquí Así que Está bien Vamos a irnos Para acá Para esta zona ¿No? Que parece que hay algo Y lo vamos a dejar Además justo Justo por aquí Vale Este barco Ojo cuidado Ojo cuidado A lo mejor se refería A este barco ¿No? Que no creo Y no hay nada Pero Por si acaso Vamos a mirar Además estamos mejorando Lo que vendría siendo La La magia esta ¿Sabes? Eso está guay Así subimos De experiencia Y todo el rollo Vale Y por aquí Parece que no hay nada ¿Eh? Joder Me hubiese gustado Ver un barco Debajo del agua O algo Pero Pero que va ¿Eh? Que va Tío Vamos súper rápido En verdad ¿Eh? Molaría un hechizo Como este Pero para correr O sea En plan No gastaría ¿Sabes? No gastaría Lo que vendría siendo Aguante Pero bueno Es que en el agua Creo que no se gasta Aguante Vale Hogar dulce hogar Vamos a pillar Nuestro caballo Y allí veo Justo enfrente Como una especie De 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 caso De castillo O algo así Vale En el caballo También podemos dejar Más cosas Así que necesito Mira como estamos ¿Eh? Todo verde Mola Vale No sé si estoy Yendo en buena Dirección Yo creo que no Ah Es que allí Veo algo Pero es que es allí ¿Qué dices? Vamos a continuar Un pelín más 5 o 10 minutos Más Como mucho Lo de saltar El caballo No lo lleva bien Le cuesta muchísimo Saltar Eso sí El movimiento Es bastante bueno Estamos hablando Que es un juego De 2011 Y el movimiento Del caballo Para los lados Y demás Está bastante Bastante bien Vale Me parecía haber visto Algo por aquí Pero bueno Como siempre Pues empieza a anularse Todo Y a tomar por cool ¿Sabes? Así que Qué bien Qué alegría Vale Tenemos que pasar Por aquí Madre mía Está empezando A ser Fresquete Me gusta mucho El sonido Bajo el agua Tío El efecto Está súper bien Vale ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos soledad Y puente del dragón Vamos para acá Puente del dragón Habrá algo Debajo del puente Del dragón Podría haber Cosas ¿No? Aunque yo creo Que lo suyo Sería dejarlo Por aquí Ahí tenemos Peñita Vamos a hacer Un F5 ¿Qué están haciendo? Hola Buenas ¿Qué tal? ¿Qué dices? Venga Ya está ¿No? Piel de lobo No la quiero Vale Vamos a continuar Eran simplemente Granjeros Espero que no se conviertan En hombres lobos Como la otra vez Y vale Estamos accediendo A la zona de arriba Estamos subiendo La montaña Ah Muy bien Hola Buenos días Paso Paso de ti Paso bastante 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 Pero bastante De ti Además a caballo No me puedo curar No tengo ganas De perderlo En fin Tío Tío Qué asco De que esté Casi siempre Nublado Tío Vale Mi objetivo Era Bueno Mira Justo aquí A la izquierda ¿No? Se dio la vuelta Aquí debería Tener yo Algo Alguna zona Alta O O cosa Sí Mira Allí tenemos Como una especie De casa O cabaña La pregunta es ¿Por dónde Se accede? Porque no tiene pinta De que sea por aquí No tiene pinta Pero nuestro caballo Es la leche Y hemos podido acceder Bueno El camino Creo que Nos conducía aquí Embajada Thalmor Oh Embajada Thalmor Lo vamos a dejar aquí Y vamos a ver El próximo capítulo ¿Qué cojones es esto? Aunque ya me voy a Asomar un poquito Requiere llave O sea que no puedo abrirlo Vale Entiendo que esto será Claro Yo esto no puedo hacer aquí nada Estará cerrado Por todos los sitios Etcétera Ok Pues No podemos hacer nada Realmente No hay ningún guardia Por aquí Ni nada Para preguntarle Ok 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 Pero bueno Ya tenemos una zona Thalmor A lo mejor Tulio Pues quiere que Apaga Vale Y luego por aquí tengo Convence a Victoria Bici Para que libere El envío de vino especial Y voy a ver A Jan en Ras Vale Todo eso lo haremos En el próximo capítulo Vale Que tenemos unas cuantas cosas Unas cuantas cosas Que hacer Así que nada Lo dicho Creo que os haya gustado Como siempre Muchas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós Un saludo ! ¡SUSCRIBÉ! ay! ¡SUSCRIBÉ!